Estabas en la cresta de la ola y luego bajó. ¿Por qué bajó? No. En tu caso, ¿cómo fue? Yo creo que fue... ¿Notaste cuando tú bajas, tu fama baja, que la gente cambia también hacia ti? Sí. Te iba a decir no. No es algo que viva la gente. Claro. De normal. Pero que tú salgas de la puerta de un hotel, que la gente esté... Que haya 200 personas ahí delante, 24-7, gritando tu nombre, pidiéndote fotos, que firmes todo... Claro, tú dices, ¿pero quién soy? Ya. Mira, te voy a contar. Para la velada del año pasado. ¿Vale? En una pelea escribió y me dijo, te monto un evento. Vamos, vamos, vamos. No me encontraron una entidad de mi tamaño. ¿Chocas? Vamos con los ídolos. Yes. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, cuéntame, ¿cómo has vivido todo eso? No diré quién, pero hubo una chica que me llamó. Me fui llorando al hotel. Tu identidad, ¿no? Que esto es muy amplio. ¿Cómo es? ¿Sabes qué me molesta más? Que se siga debatiendo sobre si existe o no. Nuevo episodio de Animales Humanos. Guau, ¿eh? Vaya persona, porque luego tengo que preguntar los pronombres con todo esto. Es un lujazo. Yo cuando, siempre digo, cuando hice la lista en el podcast, cuando empecé todo de a quién me gustaría, con quién soñaría tener, tú estabas en esa lista, obviamente. Creo que eres, bueno, de los iconos de internet, además de otras muchas cosas. Empezó en 2010, cuando YouTube era todo campo. No había nada, pues ahí estaba Melo. Estuvo en los ídolo. Estuvo en los ídolo. Estuvo en los ídolo. Y vamos a hablar de todo esto. Vamos a hacer un repaso de toda su trayectoria. Vamos a conocer un poco a la Melo más personal. Así que es un placer. Melo Moreno. Gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Mira, has venido desde Varna, ¿eh? Ya, ojo. Desde Varna, bien prontito, a las seis y media tenía el tren. Y aquí estoy. Es un lujazo que ya Animales Humanos venga gente desde tan lejos para el podcast. Es que, ojo, ¿eh? Hay algo, ¿no? Hay algo aquí. Te estás haciendo aquí un huequito muy guay, ¿eh? Con llegar un poco, hasta un 10% de lo que has llegado tú, ya me... Bueno. No, no, es difícil. Joder. Vas a por ello. Claro, y lo que he dicho antes, porque estás en un cambio también que has contado en redes, pues todas tus operaciones, ¿no? Cómo lo has vivido. Y entonces quería preguntarte lo primero. ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Qué pronombres utilizar? Yo me refiero a mí misma en femenino. O sea, estoy bien. Me da igual, en realidad. Vale. O sea, es una cosa que... Hay gente que se refiere a mí en masculino o en neutro. Yo me hablo a mí misma en femenino. Pero porque estoy cómoda. O sea, es que me da igual. Es que le hice la entrevista a tu amigo Juanma y en comentarios me decían, no sé por qué habláis en femenino, si a ella no... Creo que a ella no le guste. Bueno, vamos a preguntárselo. Me da exactamente igual. O sea, es que... Lo que quieras. Vale, pero para mí más esto, porque ella lo tenía esto, pero si me decías... Como Otto, por ejemplo, que Otto llegó y me dijo, ¿qué pronombres? Y yo, uy, pues vale, en femenino, vale. Pero yo tenía pensado que era masculino. ¿Qué pronombres? Y yo masculino, sí, sí. Pues vamos a empezar con las promociones, ¿vale? Antes de nada, ¿qué tienes tú para promocionar? Yo... Bueno, que vengan a tatuarse conmigo. Ah, ¿sí? Soy tatuadora ahora. Ahí va. Llevo seis meses tatuando. Pero tienes un sitio... Estoy en un estudio de Barcelona y me gusta muchísimo. No sé, además fue de casualidad que me compré una máquina yo por Amazon porque yo quería tatuarme a mí misma y ya está. Sí. Y me escribieron de Noble Art, de una academia de tatuaje, de aquí de Madrid, de hecho. Me dijeron, te ofrecemos dos cursos, o sea, el curso intensivo de dos semanas. Te vienes y aprendes a tatuar. Y yo, pues si me lo ofreces, yo voy, ¿sabes? Qué guay. Y aprendí muchísimo y luego cuando terminé dije, quiero tatuar a gente, me ha gustado mucho esto. Sí. Y llevo seis meses. Y ya tendrás clientela, claro. Hay clientela. Los fans y tal. Sí, sí, es heavy. Estoy en una posición privilegiada, lo reconozco, porque cuando empiezas a tatuar, tatuas a quien puedas y donde puedas y cuando sea. Y no paro. Entonces estoy en un estudio de aprendiz y llevo seis meses. Joder. Y noto mejora y quiero seguir. Sí. O sea, ¿te ves dedicándote un poquito más a eso que a redes? Se combinan muy bien las dos. O sea, que de momento, guay. No me quita tiempo la una de la otra. Y luego, tema podcast, que has tenido varios. He tenido varios. ¿Y ahora en qué punto están? ¿Cómo vas? Tengo uno en solitario que hace mucho que no subo. La gente ya me está diciendo, ¿qué te pasa? Es que yo tengo... Por eso me sorprende mucho lo de los tatuos. Yo siempre he sido una persona que creo que me ha costado mucho comprometerme a las cosas. Issues, supongo. No lo sé. Y, bueno, lo de los tatuajes me... Por eso estoy entusiasmada. Porque digo, joder, llevo seis meses sin parar. ¿Me has dejado? Creo que es porque hay otra gente involucrada. Entonces, como, no, tengo que ir porque esta chica tiene cita. Claro. ¿Sabes? No puedo no decir que no. ¿El podcast es tú cuando te apetece? El podcast como soy yo así cuando me apetece. Y muchas... Ahí también tengo mi autoestima fluctuando, yo creo. Y es como, no, tengo muchas cosas que decir. Sí, sí. Y luego digo, ¿qué voy a hablar yo? Sí. Entonces es un poco ahí una lucha. ¿Tienías el... La gente puede ver el melocotonero, ¿no? El melocotonero estaba, sí. Y, bueno, ahora tengo el melodrama que está en Spotify. Es el podcast que tengo yo en solitario. ¿Y tienes visión de hacer algo más o...? Ahora mismo estoy muy contenta con cómo me van las cosas en la vida. Sí. Y, por supuesto, porque soy un culo inquieto y siempre estoy como... ¿Y ahora qué? Supongo que cuando me dé otra crisis existencial haré otra cosa. Para la gente pensará de qué vive ahora Melo, ¿no? Bueno, pues vivir entre los tatus, ¿no? Un poco de publis. Tatus, publis, que me sigue saliendo. La gente me sigue viendo en Stories y en TikTok. Bueno, ahí sigo. Y otras cositas ya, otros business ya que no son públicos ni nada, pero yo tengo mis cosas también. Vale. Pues vamos con mi promoción. Estaréis diciendo, ¿qué pasa aquí en la mesa de la resistencia aquí con 50 cosas? Pues es que tenemos el plátano, melón y animales humanos. Ha hecho así, ha hecho match. Y son los patrocinadores de... De momento vamos a estar un mesecito y luego veremos. Y vamos a ir abriendo con cada invitado, invitada, invitade, uno de los productos que tú quieras. ¿Uno? Sí. Esto no sé lo que es. Esto yo creo ya se intuye. Masturbador para pene. Eso es. El zumba, el famoso zumba. Así que abre el que quieras. Voy a abrir. Que tú has trabajado, me has dicho antes, ¿no? Con plátano, melón. Sí, con plátano, melón. Hemos hecho cositas. Sí. Son muy guays. Yo tengo muchas cosas de plátano, melón, te voy a decir. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Tiene una forma un tanto curiosa. ¿Oí? Me vas a tener que explicar tú porque no sé qué es. Espérate. ¿Cómo funcionó? Potente y silencioso. El bongo. El bongo. Para parejas, pene vulva capaz de proporcionar orgasmos... En diferentes... Ajá, mira vos. Entonces, esto se coloca sobre la vagina quizás y aquí atrapa el clítoris, ¿no? Me parece, no lo sé, ¿eh? Investiga. El bongo, ¿no? Bongo. Pues se pinta bien. Sí. Tú tienes productos de... Bastante, ¿no? No me sé cómo se llaman. Pero tienen nombres todos muy curiosos. Eso es muy guay. Pero sí, sí, tengo bastantes. Yo trabajé con ellos también y tuve La Flama, que es como otro tipo de masturbador de esto. Y nada, pues para normalizar un poco los juguetes. Luego tenéis en su cuenta mucha información, aparte, para el tema de relaciones. ¿Quién no tiene juguetes ahora? Ya, es verdad. ¿No? No sé. Los hombres igual... Quizás. Sin H. Incluso algunos los ven como una amenaza. Claro. ¿No? En cambio, sí. Pero, por ejemplo, los que son para órganos femeninos sí que los habrán tratado, no sé. Yo qué sé. Pero que es muy divertido. Sí. Para uno mismo, para pareja, para lo que sea. Sí. Así que nada, Plátano Melón. Ahí tenéis, en su web, cositas. Voy a ir despejando la mesa. Promoción hecha. Vamos con tu historia, que es una historia larga. Vamos con mi historia. Bueno, la gente no se hace una idea. Yo tampoco le dije a Juanmele, porque investigándola él también llegué a ti. Y él me dijo tus números, cómo empezaste. Yo no sabía... Es que no he visto la entrevista de Juanmele. O sea, he visto trozos. Sí. Pero... Lo que habla de... ¿Qué te dijo? Lo de tu amiga. ¿Qué te dijo? No, o sea, que eras súper... O sea, al nivel de Rubius, Willyrex y todo esto al principio. A ver, Juanme es un flipado, también te digo. No. No, no eras. Al principio. No, tío. O sea, a ver, yo llegué a niveles guays de ganarme muy bien la vida, por supuesto. Pero no había... No llegaba a los niveles de Rubius. Siempre han estado como muy... Un nivel bastante heavy. Sí, sí, sí. Ahora, cuando yo hacía, pues, el canal secundario. Bueno, secundario, que se convirtió en el primario. Melo More, que hacía vídeos cada día. Sí. Viajando y tal. Ahí sí que pillaban, pues, pillaban muy buenas visitas. Y al ser un canal de vídeos diarios... Claro. Pues, imagínate, estaba bien, la verdad. Llegaste al millón en 2016, que eso era... No, sí, sí, tú no me acuerdo. Sí, lo he bicheado por ahí. Sí, perfecto. O sea, un millón de suscriptores, entonces, ojito. Sí, y es que, claro, ahora todo es relativo. Porque tiene un millón todo el mundo. Sí, ya está. Y en TikTok también, en plan, al pie dos millones. No sé quién es. Pero sí, joder, yo, pues, le he echado mucho trabajo y muchas horas. ¿Y cómo es empezar eso en 2010, cuando no había nada? O sea, ¿qué había en YouTube en ese momento, para que la gente se haga una idea? O sea, nada. Vídeos de memes y así, ¿no? Es que, es que, ¿qué había? Sí, era muy diferente. Yo seguía muchos youtubers de Estados Unidos. Y de España, fíjate que yo conocí, cuando empecé, conocí a Rush, a Desahogada, a J. Pelirrojo, que estaba por ahí también. Septiembre 13 un poquito, ¿no? Sí. Vale. Y no había como mucha referencia en España. Y era como, además, cuando subías vídeos, los comentarios eran, mira, el friki este, o, ¿sabes? No era como ahora que, como, todo el mundo es millonario y todo el mundo tiene bugatis y... Y comentabas que era más queer, además, ¿no? Era más queer, era mucho más queer. Ahora, claro, ha cambiado. Crypto Bros. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero sí, era muy diferente. Era muy diferente y yo también era muy diferente. O sea, que tenía 21 años y ahora tengo 34. La depresión. No, no lo asimilo. Cada vez que digo mi edad es como, 34. Ya, yo me acerco a los 30 y es como, no puede ser. Nunca más voy a tener 20, no sé. ¿Cómo voy a tener 34? No es posible, esto está mal. Pero sí... ¿Y veías eso y cómo te dio por voy a hacer...? Bueno, a mí ya me gustaba todo ese rollo. Y había estudiado una carrera que no terminé porque no podía pagar. Y... Yo qué sé, pues me gustaba editar y quise aprender a editar. Y los primeros vídeos que están en privado del principal de Yellow Mellow en ese momento eran de mis amigos volviendo de borrachera una mañana rapeando y haciéndole imbécil, ¿sabes? Ya sé, yo hago un vídeo y me acuerdo de subir también de sí, en plan de fiesta. Con la handycam esta, ¿sabes? La calidad. Que ahora se vuelve a llevar, grabar vídeos así. Todo es cíclico. Pero sí, sí, yo miro para atrás y digo, madre mía, si es que no tenía ni idea de nada. O sea, empezaste un poco en plan risa y luego ya, ¿cuál es tu primer vídeo que dices, ojo? El primer vídeo que al día siguiente tenía mil visitas, que para mí eso era como, ¿cómo? Sí. Fue la cover de Lady Gaga de Judas, que, bueno, siempre me ha gustado la música, yo siempre he tocado en mi casa haciendo cosas. Y hice una cover de Lady Gaga, la traduje al español y la hice rumba. Y entonces, pues eso, pilló visitillas y la gente me empezó a conocer por eso. Y, pues ya formaba parte de mi canal, las covers. Y iba mezclando un poco de contenido, pues, el que me apetecía y covers. Y ahí... Y empiezas a contar más de ti, supongo, ¿no? Se empiezan a llevar ya los vlogs, los... Sí, sí, cuando empecé a hacer vlogs, creo que fue cuando más... O sea, cuando hice el canal de Melo More fue cuando más se enganchó la audiencia, yo creo. Porque creo que conectábamos más. Todo el día contando de ti, ¿no? Exacto, hablaba, compartía mucho de mi vida. Cosa que no haría nunca jamás ahora. Pero bueno, los cambios, la gente evoluciona. Te arrepientes de haber contado cosas. No, creo que la palabra no es arrepentirse, porque al final está hecho y soy quien soy. Y eso es lo que te ha llevado, ¿no? Exacto. Y creo que ahora mismo me caigo muy bien y me gusta mucho cómo soy como persona. Aunque a veces digo, cállate, por favor. Pero en general me caigo bien. Y luego, claro, pero todo lo que he hecho, yo ahora lo miro y digo, Dios mío, ¿quién era esta persona, no? Porque es que... ¿Qué llegabas a contar? O sea, en todo... Yo qué sé. Ya no es lo que he contado, porque también eran, hablando del canal de vídeos diarios, eran vídeos de 10 minutos de un día entero. O sea, ¿sabes? Que al final parece que estás compartiendo mucho de tu vida, pero obviamente había mucho que nadie sabe y nadie sabrá nunca, ¿sabes? Pero no es lo que decías cómo, ¿sabes? Cómo me expresaba, cómo tal. Digo, ay, madre mía, ¿esta chica qué hace? Pero bueno, supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Yo que sé, ves fotos de antes y dices, pero ¿cómo me he vestido yo así? Nadie me decía nada. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente me veía, no? Pero sí, sí, joder, luego mola un montón ver... Siempre lo que más mola es ver los comentarios de la peña o gente que me sigue parando hoy en día y decir, joder, fuiste mi infancia o fuiste mi adolescencia, me ayudaste un montón con esto, me ayudaste un montón con lo otro. Y a mí eso... O peña que viene y se me pone a llorar porque se emociona y me dice y me cuenta una historia que digo... ¿Sabes? Y yo qué sé, eso creo que es lo más bonito. A pesar de que yo diga, no soy yo esa persona, pero sí que soy yo, ¿sabes? Tiene cosas de años. Me llevo cosas muy bonitas de toda esa época. Vale, y luego, ¿cuándo empieza a crecer mucho? ¿Cuándo empiezas a relacionarte con otros youtubers, otra gente de ahí? Mira, yo nunca he sido de relacionarme porque nunca he sabido... A ver, sí, o sea, hay gente que se sabe mover muy bien. Ya, tío, yo envidio, ¿eh? Hay gente que se sabe mover. A mí me da palo, pero hasta para que venga alguien a entrevista me da palo preguntar, pues... Hay peña que se sabe mover súper bien en este mundo y no es mi caso. A mí siempre me ha sabido fatal sacar la cámara, si había alguien a mi lado, en plan... Y mira que he conocido a todo el mundo y hemos estado en situaciones de estar de buen rollo y de chill y sí, yo qué sé, en momentos que dices, guay, nunca he sido de sacar la cámara en ciertos momentos y hay peña que lo tiene y... Pero es que a mí me sabe hasta mal, en plan... Nunca he sido así, ¿sabes? No me ha gustado agarrarme de la mano de nadie para nada, pero no porque no... No, no, yo no hago esto porque tengo principios. No, pero no te sale ya está. Sinceramente ni sé hacerlo y no me sale, no me sale. Hay peña que serpentea muy, muy, muy bien en este mundo. Y eso también es de admirar, ¿eh? Luego me darás aquí de todo, vamos a hablar de nombres que tú conoces aquí a todo el mundo. No hace falta nombres así, pero bueno, me puedes... Pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que cuando yo estaba ahí en el mundo ya metida y tal y estando como en la cresta de la ola, sí que tenía como una mentalidad más de hoy este o este no sé qué, porque me movía mucho el ego en ese momento. Yo me guía... El motor de mi persona en ese momento era el ego. Y el ego no necesariamente es me creo mejor que los demás o voy por la vida así, sino precisamente el ego es el motor de todas tus inseguridades. Entonces yo me comparaba, tal, o miraba así o no me fiaba o tal. Ahora estoy en un punto en el que me la suda todo el mundo. Me da igual quién eres, cómo, de quién, dónde vienes, cuántos seguidores. Me la suda quién eres tú como persona, nos llevas bien, tienes buen rollo, ¿sabes? Y aunque últimamente me están gustando cada vez menos los eventos de... Sí. Pues eso, premios ídolo, eventos de todo, influencers, de tal. No por nada, porque los premios ídolo son muy guay. Te preguntaré. Y también tuve... Dulce, yo te amo, de verdad. Pero el gathering este de egos, precisamente, es algo que se nota mucho. Igual yo, porque soy una hippie, hay una energía en esos sitios que a mí me vacía, tío. Y no... Siento que no es para mí. Siento que no es para mí. Antes sentía que tenía que estar, ahora es que me lo suda. Yo no tengo que estar ahí. Claro, yo es que como estoy empezando siento que tengo que estar, tengo que mover un poquito. Es que 100%, es que depende también del... Por ejemplo, Carla, Carla Flila, que me llevo muy bien con ella y la amo. Ella tiene que estar en todos los... Claro. Y quiere estar en todos los araos. Eso es. Pero porque tiene que estar. Claro, luego llegas ya a tu nivel, pasan tantos años y ya es como, no necesito estar aquí, ¿sabes? Claro, ya no es nivel de nada. Es en plan... Yo ya... Y lo has vivido. Cansado, estoy cansada. No puedes estar 10 años ahí en eventos. De hecho, mira, digo, mira, sigo teniendo mis promos. Ahora viene el mes de junio y para el orgullo siempre trabajo un montón. Tengo mis status, tengo mis business con mi hermana, con mi familia. Ya está, ¿sabes? Y si me invitan a algo porque va gente... Porque por norma general me cae bien todo el mundo. Yo no tengo problemas con nadie, ¿sabes? Y si alguien tiene problemas conmigo, pues no lo sé. La verdad. Y me da igual. Vale, y esto que te decía, pero sí que empiezas a hacer vídeos con Juanma, con Celo, con toda esta gente. ¿Pero cuántos suscriptores tenías más o menos cuando ya empiezas a moverte ahí? Cuando empecé a hacer... Con gente. Cuando empecé a hacer vídeos con Juanma y tal. Yo qué sé. No sé si tenía 200, 300 mil. Vale. No lo sé, ¿eh? Y ya trabajabas de ello, ya vivías de ello. Me encanta porque me estás haciendo una pregunta sobre cosas pasadas y yo soy una persona que tengo una memoria. O sea, no me acuerdo de nada. O sea, pero sí, o sea, yo que sé, nunca me fijaba en la peña por números ni nada. Era como Juanma me hacía reír, que flipas, porque es una persona muy graciosa. Y con él nos partíamos la caja. De hecho, los vídeos creo que más icónicos del canal eran intentando reír con Juanma. Eso era espectacular. Juanma, no sé qué tenía en ese momento. Que es que me miraba hacia un sonido y yo ya me... Y todavía tenéis, ¿eh? En el podcast que os vi juntos se notaba que tenéis como una conexión especial. Es que Juanma es una persona curiosa. Es una persona especial. Y te meas la risa auténtica. O sea, es de esas personas. Yo me ha pasado. Me ha pasado con él, me ha pasado con este y soy una pringada. Que solo ya hablan o están. Su presencia te anima a reírte. Tienen algo. Natural. Sin forzarlo. Sí. Vale. ¿Y cuándo notas que empiezas a vivir de ello? ¿Cuál es tu primera publi o cuál...? ¡Guau! Eso sí que me acuerdo. Fíjate. Mi primera publi fue con PizzaMobile. Que no sé ni si existe. Recuerdo que me pagaron 1.200 euros o algo así. Por un vídeo. En ese momento. ¿En YouTube? Sí. Por un vídeo y no sé qué más tenía que hacer. Porque en ese momento no había ni stories en Instagram. Claro. O sea, es que... Es loquísimo, ¿eh? Yo cuando empecé no había stories en Instagram. Instagram estaba recién empezando. Yo me acuerdo también. Pero sí, fue PizzaMobile. Me acuerdo que en esa campaña estaba Elvisa también. Creo que Desahogada y alguno más. Pero fue mi primera campaña. Me estaba pagando una marca por hacer un vídeo. De puta madre. ¿Y tú no tenías repres ni tenías nada? Tenía nada. O sea, habrás pa' un nuevo pasta bastante, ¿no? No, quiero pensar en esas cosas. Mira, yo qué sé. Además, yo con la pasta siempre he sido muy... Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya aprendí la lección. Pero era como... ¡Vámonos! Sí, ¿no? Lo que entraba salía. Y ahora es como, a ver, ¿te puedes relajar un poquito? Claro, de repente yo... De no tener, porque no... O sea... No eres de familia bien, ¿no? No. Ojalá lo fuera, pero no. Mi familia no se ha tenido dinero. Y de repente a tener mucho dinero, a poder ayudar a mi familia, a mi madre, mi padre, mi hermana, que necesita la entrada de la casa, toma, que necesita tal. Claro, es que esa época en YouTube se ha ganado mucho dinero. Mucho, mucho. Y las promos también a mí me han llegado a pagar burradas por movidas. Y bueno, guay porque he podido ayudar mucho a mi familia y yo vivir como, pues muy bien, la verdad, muy chill. ¿Te han llegado a pagar cinco ceros? Sí. ¿Cinco ceros? Más de cien. Ah, no, no, no. Casi. Creo que lo máximo que me han pagado han sido noventa mil. Joder. Tú sabes que esto luego te lo sacan en noticias, ¿no? Sí. No, Hacienda, eso es mentira. Novecientos euros. Es siempre lo mismo porque cuando se hace la pasta están siempre al quite los periodistas. Está invertida, está invertida. Ya no... No pasa nada si te lo has ganado, pero bueno. Está todo legal. Que siempre... Lo que ganaba Melo Moreno. No, pero creo que lo máximo que me han llegado a pagar es eso. Pero un anual, entiendo, o... Era, sí, era... Era como... Una palarga, ¿no? O sea, una... Una palarga que creo que duró, sí, como seis meses o casi. Sí, la gente dirá, un reel noventa mil, ¿no? No, sí, claro, no. Eso no funciona. Bueno, en Estados Unidos... Sí. Sí, en Estados Unidos se cobra esa cantidad por un post en Instagram o así. Sí. Depende de quién seas, pero no creo que le hayan pagado eso a nadie. Claro, y ganando tanto... ¿Eso qué año estamos hablando cuando ya tenías tanta pasta? ¿Hasta 2015 ya tenías? No, eso fue ya... Creo que mi pick fue 2016, 2017. 2017 fue mi pick, yo creo. O sea, tu momento de éxito más álgido de tu carrera, ¿no? Yes. Por ahí, ¿no? 2017. A partir de ahí... Vale, antes de la bajada. Vamos a esa subida. Porque ibas... Os invitaban a países, ibais de viaje... O sea, ¿cómo vivías ser como una estrella del rock? Bueno, una estrella del rock. Una empanada. Sí. Pero... Es muy guay, ¿qué te voy a decir? Eso sí que me acuerdo. Hay muchas cosas que no recuerdo de esa época. Me da rabia, pero sí que me acuerdo de muchos viajes que hemos hecho que a mí me marcaron. Es que me tienes que hacer. El mes en Nueva Zelanda que nos pasamos... ¿Un mes en Nueva Zelanda? Sí, estuvimos como veintipico días de norte a sur con una van recorriéndonos en Nueva Zelanda. ¿Con quién ibas? Con KDP, mi ex. Esta era la famosa de Juanma, ¿no? ¿La famosa de Juanma? El vídeo que en TikTok se ha dado bastante bombo. ¿Qué ha pasado? No, eso... No lo he visto. No lo he visto. A ver. ¿Verdad? Fue eso, fue eso. También fue un cúmulo de cosas que yo... Yo también tenía como un remolino mental heavy en esa época. Yo te digo, me movía desde el ego, aparte, recordemos. Y era todo inseguridades, todo... Siempre querer tener la razón, no importar cómo... Yo qué sé. Actitudes que yo ahora, por suerte, pues he aprendido de ellas y ya intento corregir. Pero sí hubo... A ver si quieres saber lo que fue. Una movida con una muchacha que no hace falta ni comentar. Claro, no es... Porque en comentarios estaban poniendo... María KDP. No era KDP. Con ella no hubo ningún problema. No. Bueno, está bien aclararlo, pero en comentarios de TikTok todo el mundo estaba poniendo. Yo como no sé ninguno. No, de hecho, yo me porté mal con KDP. Sí. Rompí feo con ella. Creo que no era ni el momento ni el lugar. Ahora lo sé. Pero no pasó nada más que... Nada más... No hubo ningún problema con ella, ¿sabes? Fue un... Que yo no me sé comprometer. Fue eso. O sea, es que no hay más. Casi todas las relaciones que he tenido han sido porque en un momento me he cansado. Será mi luna en Géminis. A ver, no. Pero sí, el momento de la ruptura yo creo que ahí me equivoqué en cómo lo hice. Pero no hubo más que eso de... Pero KDP todo bien. No, no es ella. Era otra chica. No es ella. Hubo otra chica que no era amiga solo. Había... Había una pollete. Es que era muy amiga yo. Bueno, amiga... Era muy amiga, era amiga. Y... Fue un cúmulo porque no sé si... Es que no me acuerdo, tío. Ojalá me acordara bien. Pero es que no sé si es que ya con Juanma ya nos estábamos alejando. Porque yo veía... Sí, él cuenta que al principio, antes de eso, como que os distanciasteis un poco. 2017, 2018. Sí. Y después vino esto. Y no me acuerdo por qué nos distanciamos en ese momento. Pero quiero pensar que era, pues eso... Pues yo qué sé. O veía cositas que me gustaban o... Que no iban conmigo. Él también dice que tenía mucho ego, que se lo creía mucho también. Entonces igual estáis los dos también chocando mucho. No sé. Y luego sí que hubo eso. Que él me dijo... Ten cuidado con esa chica. Y yo dije... No, porque estoy enamorada. No tienes ni idea. No sabes cómo es. Y luego fue como... ¿Qué te lo he dicho? Tenía razón. Tenía razón. Nada en contra de ella. Que le vaya muy bien. Todo bien. Pero no. No era para mí. Hay gente que no. Hay gente que no. Y él tiene ojo en eso, parece ser. No sé si tiene ojo, ¿eh? Pero en ese momento sí que tenía razón. Tenía razón. Luego ya, pues no sé cómo nos volvimos a acercarnos. Creo que nos volvimos a ver en un viaje porque él estaba de repre de Alba o algo así. Coincidimos en algún momento. Y luego ya no sé cuándo nos volvimos a acercar como de todo. Eso, nos vemos con los viajes que hiciste con ella por Nueva Zelanda. ¿Qué más viajes? Porque con youtubers y esto habrás hecho también... Sí. Estabas con uno con el Rubius por ahí en... Con Rubius y compañía hacíamos los Club Media Fest, que era irse a Latinoamérica a hacer un show cada uno. Ahí dice, no estaba a nivel, pero estaba ahí con ellos, ¿eh? Fuimos, sí, bueno, con Rubius también. Vaya historias. Vaya personajes. Es muy guay. A mí me cae muy bien este chaval. De todos los que hay en el top, creo que es el que más auténtico y que más hace lo que quiere. Y es buena gente. Y tú lo conoces además, que sabes cómo es. A ver, tampoco es una cosa que sea mía. Y yo no lo llamo. Pero lo has conocido de antes. Lo he conocido, hemos tenido conversaciones, hemos hablado, sí. Aunque se haya ido a Andorra, te cae bien. A mí eso me da igual. Hay cosas con las que no comulgo, obviamente, o cosas que dice o cosas que defiende. Pero bueno, entiendo que es una perspectiva desde chico privilegiado, que no tiene ningún problema en su vida más allá de problemas de persona normal. Entonces no puede empatizar con cosas. No pasa nada. Igual. ¿Qué más da? Pero sí, hubo viajes muy guays. Fuimos a México, fuimos a Argentina varias veces, a Perú, Paraguay, Chile, Colombia. Madre mía. Y no sé qué más. Si has viajado ya, estarás tranquila, ¿no? Pues ahora mismo hay como algo ahí que quiero ir a Japón y a Nueva York otra vez. Porque en Nueva York solo fui una vez, también estaba Rubius y Luzu. Nos llevaron a un campus como de Luzu. Un clásico también. Él es otro que se sabe mover muy bien. Siempre está en todos lados. Si tiene que estar en la velada, también ahí se cuela. Siempre está en todos lados. Y eso que está lejos, porque está en Los Ángeles. Pero es un chico listo. Eso lo admiro, porque siempre lo ha tenido él. Y en Nueva York fuimos a una movida de YouTube. Y fui solo dos o tres días. Pude visitarlo una tarde y quiero volver. Quiero volver. Pero sí, la verdad es que estoy tranquilita. De hecho, el único viaje que tengo ahora previsto es una ruta en bici que hacemos con mi amigo Kevin. Hicimos una ruta en bici en 2018 de San Sebastián a Ámsterdam. Nos cruzamos toda Francia. El segundo año fue de Vigo a San Sebastián. Y este año queremos que sea de Ámsterdam a Copenhague. Nos vamos para el norte. Está bien, Copenhague. Muy bonito. Dos semanas en bici de 60 a 70 kilómetros al día. ¿Te gusta la bici? No. ¿Qué lo dirías? No hago bici. Jamás. Pero lo hago. Pero eso lo hago. Llorando. De igual. Cagándome en todo. Pero lo hago. Podrías ir en moto ahí tranquilamente. Nada. El sufrimiento forma parte de la experiencia. Viajes. Todo esto. Claro. Tú contabas que eso era una locura. Era The Walking Dead cuando salía Rubius del hotel, ¿no? O sea. The Walking Dead. Es una de las experiencias más locas. Y mira que he hecho cosas. Me he tirado de un puente a 44 metros. En Nueva Zelanda. Por ejemplo, un río. He hecho cosas locas. ¿Eso? Es que además creo que, claro. No es algo que viva la gente. Claro. De normal. O sea. Hacer puenting puede hacerlo todo. Sí. Eso es. Pero que tú salgas de la puerta de un hotel. Que la gente esté grita. Que haya 200 personas ahí delante. 24-7. Gritando tu nombre. Pidiéndote fotos. Que firmes todo. Claro. Tú dices. ¿Pero quién soy? ¿Qué dices? ¿Tú qué sentías en ese momento? Claro. Pues una euforia y un... Joder. Es precioso en realidad. Es una cosa que... Qué guay poder haberlo vivido, ¿sabes? Porque es loquísimo. Y... Es que no sé. Se te tiene que subir un poco igual, ¿no? No sé si a mí se me ha subido alguna vez. Porque ya te digo. A mí mis inseguridades me han... Ya te tenían en tierra todo el rato. Me han... Sí, sí. Claro. Tú estarías diciendo. Bueno, no soy pa' tanto, ¿no? Siempre he tenido... Obviamente hay momentos que he dicho, pero... ¿Sabes? Pero siempre he sido una tía tan insegura. Te lo juro, ¿eh? Una persona con tantas mierdas en la cabeza. Y sigo. Lo que pasa es que ahora tengo mucha terapia detrás. Sí. Y ya sé tratar muchas cosas. Y ahora me quiero muchísimo. Pero en esa época yo no me quería nada. Claro. Eso pasa por aquí mucha gente que se ha visto el éxito en sus contactes, actores. Y dice, guau, ¿cómo estaba? ¿Cómo lo vivía? Y tú en ese momento eras feliz. No lo sé, la verdad. Yo creo que sí, porque vivía cosas muy guays y yo qué sé. En general me lo pasaba bien. Pero tenía tanta mierda dentro de la cabeza que me tiraba para abajo muchas veces. Y no... Es que a veces no me dejaba ni funcionar como persona. Que eso, lo recuerdo como algo súper lejano. Como una vivencia preciosa que me aguardo para siempre. Porque siempre me acordaré de esas sensaciones de... Ya te digo, salir, que la gente grite, que la gente llorando. O sea, cosas que dices, pero ¿qué pasa aquí? Eso obviamente me voy a acordar siempre. Pero yo sé que hasta hace dos o tres años que no me he metido para adentro. Y he dicho, a ver, a ver. Vamos a sacar el cajón, ¿no? Ahí es cuando me he descubierto y es cuando he entendido muchas cosas. Y he cambiado ciertos patrones que tengo hacia mí y hacia la gente. Pero en ese momento yo no había hecho ese trabajo. Entonces obviamente por eso siempre digo, es que yo me veo y me veo rara, tío. Me veo rara porque sé que no... ¿Qué le dirías a la Melo de ese momento? ¿Qué le diría? Tío, que se calme un poco. Se relaje, por Dios, de mi vida. Es que tenía como una presión y un... Es que no sé ni cómo explicártelo. Yo creo que era un estrés constante de... Pero de ser la número uno, de mantenerte... No, porque no he tenido como eso de... Yo siempre he aceptado que no voy a ser la número uno. Bueno, pero mantenerte en un top 10, por ejemplo. Pero sí que había mucha presión de... Pues sube cada día y eso me hacía muchas veces pensar en... Yo qué sé, hacer cosas que yo ahora mismo ni haría, ¿sabes? Ya, no escucharte a ti, lo que de verdad... Exacto, exacto. Simplemente por el business, pa'lante y ahí está. Iba en piloto automático, ¿sabes? Y no me paraba a pensar las cosas. Y es eso, me movía desde una posición tóxica, fea. ¿En Barna? ¿Tú siempre has estado por Barna? No, yo estuve cinco años en Madrid. Ah, vale. De 2015 a 2020 estuve aquí en Madrid. Hasta que me estresé mi va y quise volver a Barcelona. ¿Y aquí quién era tu apoyo? ¿Quién eran tu gente? No lo sé. Hombre, a ver, ya te hago reflexo. Celo... Rush estaba aquí, Celopan y... Juanman, según qué momentos... Sí. No, pero yo es una... Siempre he sido una persona que me he sentido muy sola. Pero no porque no hubiera nadie a mi alrededor o nadie me quisiera, sino porque no... Creo que a mí me cuesta. Y me sigue costando a día de hoy creerme que la gente me quiere. No me lo creo, tío. Y creo que ha sido por experiencias... Ya, eso te iba a decir que en terapia la habrás tratado de por qué. ...perfecciones y quizás ser un poco de lulu con la gente. Pensarme cosas que no son, pues claro, ahora cada una... O sea, cada vez que alguien me demuestra que le importo o que me quiere o lo que sea... Yo te quiero, Melo. No me lo creo. Me cuesta creérmelo. Me cuesta como aceptar el amor y mira que yo quiero. Sí, es que total, es que totalmente. Además, como mis últimas relaciones, que no se han sabido ni nada, sí que me han dado como esa experiencia de... Ah, pero claro, es que como me dijiste que me querías, yo pensaba que me querías. Y al final, pues no. Claro, como me dijiste que querías estar conmigo, pensaba que querías estar conmigo. Entonces, bueno, la peña, pues no, no. Pero sí, yo que sé, en puntos de apoyo, mi gran problema también que he trabajado en terapia es que yo no me apoyaba en nadie nunca. O sea, yo no sabía pedir ayuda. No tenías a alguien que llamar. No sabía pedir ayuda. Porque para mí era mostrarme vulnerable. De nuevo, me muevo desde el ego. O el ego no me permite mostrarme vulnerable de la gente. No, yo soy fuerte. A mí no me afectan las cosas. Estoy súper bien. ¿Qué va? ¡Sin la mierda! Pero me costaba mucho demostrarlo. A mí me ha costado mucho llorar delante de la gente. Ahora ya no. Ahora soy un... Da igual, me da igual. Soy súper sensible y lloro todo el rato. Quizás es que se ha abierto un grifo que, claro, estaba cerrado tanto tiempo. Y ahora sí que pido ayuda cuando esté mal o sé qué puntos de apoyo tengo yo, a quién puedo llamar, ¿sabes? Y de hecho, de mis mejores... Bueno, tengo muy buenos amigos en Barcelona, pero la peña más cercana a mí no vive en mi misma ciudad, ¿sabes? Eso es complicado. Pero sí, sí, yo qué sé. Ahora, bueno, antes no me abrían. No hablaba de estas cosas porque tampoco era consciente. Y eso, me costaba mucho mostrarme vulnerable o pedir ayuda a la gente. Ahora ya no. Vale, entonces vamos desde esa subida a lo que has dicho. Estabas en la cresta de la ola y luego bajo. ¿Por qué bajo? Hay gente que, como Rasp, cierro YouTube, cierro tal... No. ¿En tu caso, cómo fue? Yo creo que fue como un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, la gente me empezó a seguir muchísimo porque estaba compartiendo como blogs diarios entre ellos. Además de los viajes, también estaba mi relación en ese momento. Entonces, eso llamaba mucho. A la gente le encanta. Y en el LGTB hemos hablado que, bueno, era también... No había mucho, entonces... Exacto. Pues eso, eso llamaba mucho. Y el pic de visitas era cuando yo estaba con KDP y compartíamos los viajes que hacíamos juntas. Y a la gente yo entiendo que eso le encanta. Cuando se terminó la relación, en ese momento también hubo pic porque, claro, de nuevo, una ruptura vende mucho. De hecho, hubo un canal en concreto, tío, que hizo, no sé si 11 o 12 vídeos al respecto. Inventándose cada vez que yo decía, pero ¡guau! Sí, ¿eh? Y hizo muchísimo daño, hizo mucho daño. Y mucho dinero habrá hecho. Mucho dinero habrá hecho también. Pero es que yo creo que la gente no es consciente del daño que hace cuando hace ese tipo de contenidos. Yo ahora veo, pues yo qué sé, los TikToks o todas esas cosas de salseo que se hacen inventando canales dedicados exclusivamente a eso. Muchos no, muchos son simplemente informativos, te dicen el principal, pero otros son salseo, inventando o tal. Y es que creo que no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer porque en ese momento nos hicieron un daño que flipas. Y la ruptura no fue más suave porque hubo muchas cosas externas que influyeron a que fuera una ruptura fea, ¿sabes? Y no sé, ah sí, claro, porque la gente empezó a como la cosa a bajar, ¿no? Pues en ese momento hubo pic y claro, pues la peña que vino por la relación, como ya no era la relación, claro. Y yo recuerdo en ese momento estresarme un montón porque digo, ¿qué está pasando? Se me va, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Y siempre echándomelo a mí, ¿no? Es como saber gestionar el rechazo. No tienes que tomártelo personal. La gente simplemente no quiere consumir lo que ella ofrece, ya está. Pero no es que tú seas una mierda de persona, es que ya está, se ha acabado y ahora otra cosa, ¿sabes? Y ahí tuve también un momento de estrés máximo, de no saber contenido hacer y estar completamente perdida. Hasta que paré un poco, no sé cuándo fue, bueno, en pandemia, paré completamente. Hice un parón ahí, y creo que todo el mundo. Pero un parón mundial, pero ahí fue cuando empecé a frenar, a salir del círculo de cabeza de youtuber, ¿vale? La mentalidad de youtuber que es lo que te lleva, ¿qué hago? ¿Qué tendencias? ¿De qué puedo hablar? ¿Qué puedo hacer? Venga, cosas nuevas. Entonces estás ahí en esa rueda y si no lo sabes llevar te puede hacer mucho daño. Y yo creo que ya estaba en plan, a ver, frena. Porque llevaba muchos años, muchos, muchos años metía en esa mentalidad, ¿sabes? Y frenar así fue lo que me hizo empezar a sanar cosas. Pero sería duro también frenar, ¿no? Casi 10 años de pú arriba arriba y de repente ver que todo va bajando, que no sabes qué va a pasar contigo. Exacto. La sensación. Y luego dices, bueno, si es que al final lo miro y digo, joder, estoy teniendo unos números super vendibles, ¿sabes? Y eres más consciente de todo y gestionas todo mejor. Y no me estreso para nada. Por estas cosas ya no me estreso. Creo que estoy curtida. No tienes eso de, joder, si hubiera seguido habría llegado a... Es que nunca he tenido como... Claro, esa ambición. ...un objetivo de... Tengo que llegar a 10 millones. Ya. No sé. Estaba tranquila haciendo lo que hacía y ya está. Pero, bueno, tranquila, ¿no? Creo, tú me entiendes. Pero eso, hasta que paré, ahí pues me relajé mucho. Vi un poquito... Pues me paré a conocerme, ¿no? Vale, antes de entrar ese autoconocimiento, ¿notaste cuando tú bajas, tu fama baja, que la gente cambia también hacia ti? Sí. Te iba a decir no. Es una pregunta que sé la respuesta. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Bueno, me dijo Juanma, cuando tú creces, me dice, ¿te pasa a ti ahora? En plan, qué majo he sido ahí, que te invitan a todos los sitios, que venga Juanma, hay qué majos Juanma, y de repente... No, incluso Peña, que yo pensaba que éramos colegas, como un... No sé, no sabría decirte, pero sí que hay otra vibra completamente, y yo qué sé, personas que hemos hecho viajes juntos, que hemos pasado mucho tiempo juntos, que hemos hablado mucho, hemos reído mucho, de repente... Y yo me dije, ah, o sea, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Somos dos personas? ¿O qué somos? ¿Dos cuentas de Instagram? Claro, eso es. ¿Porque hayan cambiado los números? Pero bueno, eso está bien, porque es como una purga. Eso es. Te quedas con lo que... Exacto. Y de esos años me quedo con muy buenos amigos, como son eso, Rossi Smith, Celo, Kevin, que bueno... No, no sé quién es. Tampoco ha sido, o sea, tenía como sus movidas y tal, pero lo conocía a través de las redes, y poco más, o sea... Sí. ¿Y con Roy así, por ejemplo, te llevas...? Rod me llevo muy bien, pero claro, no somos súper colegas. Hubo una época igual, más. Colegas. Sí. Nos llevamos muy bien, le aprecio un montón, y le tengo mucho cariño. Sí, es muy maja. Sí, sí, sí. Vale, luego ya entraremos en los nombres. Vamos a ese cambio, que supongo que lo que dices, ¿no? Se empieza a fraguar de cuando empiezas a tú a mirar hacia adentro. Y esto. Vamos con el primer bloque, el primer nombre, tu identidad, ¿no? Y esto es muy amplio. Qué heavy, es que creo que claro, todo vino ligado. Claro. ¿Cómo es? ¿Sabes qué me molesta más? Que se siga debatiendo sobre si existe o no, ¿sabes? En plan, el otro día una persona random me pasó una story de un tío random también, que no sé quién coño era. Tenía seguidores, no sé quién era. Y el chaval decía, yo entiendo a los hombres trans y a las mujeres trans, pero la gente no binaria, no, no, ¿qué? No lo entiendo, no. Para mí eso no existe. Para mí, ¿eh? Sí, es como, a ver, si hay alguien que te dice que es no binario, ¿por qué no te creo? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? O sea, no sé, es una cosa que ahora se le pone nombre y se le pone cara y se le pone, pues, eso. La gente habla de ello y tal, pero es algo que ha existido de toda la vida. Lo que pasa es que yo de pequeña no sabía que había ni personas trans ni gente no binaria porque no se ha hablado tanto como ahora. Entonces, cuando se hablan de las cosas es cuando la gente puede decir, pues yo me siento así. Claro. ¿Qué de malo? Es que nunca entenderé el problema que tiene la gente con esto. Es como, ¿qué problema tienes en que la gente sea libre de ser quien es? Lo he hablado el otro día un poco debatiendo con una persona que me decía que no entendía que al final hacéis las operaciones para perpetuar roles de género y no sé qué. Y le digo, a ver, los roles de género, yo sé que ellas y ellos también quieren quitarlos, pero la realidad es que están. Y si esas personas no se encuentran en esos roles de género y necesitan para su supervivencia, porque hay muchas tasas, operarse, ¿qué más te da? ¿Qué te importa a ti? No, pero se perpetúan. Todos los días se perpetúan. Es que, claro, es una utopía, por supuesto. Claro. No estás jugando con la realidad material de la gente. Claro, los géneros están, obviamente, pues están. Sabemos todos lo que es, sabemos todos que es un constructivo social, todo esto, pero bueno, si una persona se siente mejor afirmándose con una operación, una cirugía, con un pelo, con un vestido, con un traje, con lo que sea, ¿qué más te da? Si es que no te veo quejarte tanto cuando alguien se opera la nariz. Es que no lo entiendo. Y sigue siendo una afirmación de identidad, ¿no? Joder, pues yo me veo mejor así, me siento más yo, con estos labios así que no finitos. O con, yo qué sé, que... Para mí es igual de sencillo. Hay gente que se echa las manos en la cabeza y decir, no puedes comparar una rinoplastia con... Pues para mí es igual. Es que para mí es igual. Es una operación para verte tú mejor. Para yo sentirme mejor. Y ya está. Tú no sabes lo feliz que soy y la confianza que he ganado en mí misma después de haberme quitado los pechos. Y es una gilipollez. Pero yo muchas veces no he salido de casa por mirarme y cambiarme 87 veces, llorar 4, sentarme en la esquina de la ducha y no salir de casa. Y decir, no, es que al final no voy. ¿Por qué? Pues que no puedo, tío. Eso es lo que la gente tiene que saber. Veo aquí una cosa que no es mía, tío. Y claro, yo no sabía que era una posibilidad para mí hacerlo. Y yo busqué muchísima información sobre gente no binaria o gente que se sentía como yo, que se había quitado los pechos, que si hormonas, que si no, que si tal, que si cual. Hablar un poco del tema, de dónde viene, por qué. Y entender. Creo que es algo además precioso de decir, joder, es que me entiendo. Es que, hostia, no sé. Ahora encajas tú. Sola, claro. Guau. Todas las piezas. Pues supongo que cuando no estarías bien también te vendrían inseguridades. Pues como eso, igual estás en el hotel, te verías para salir y decir, no me veo bien. Yo llevaba sujetadores súper apretados siempre. He llevado binders. Y siempre he sujetado. Es que me apretaban un montón los flechos. Yo nunca he llevado escote, ¿no? Como tirantes era una cosa que me costaba a mí mucho llevar. Ahora los llevo siempre. Porque me siento muy a gusto conmigo. O se ponen. Es que claro. Y si una tía se pone pechos, eso no te parece perpetuar también. A eso les gusta. Eso está bien. No, porque claro, porque entra dentro del... Es que yo qué sé. Cualquiera cosa que sea disidente de género, del sistema, de las identidades y tal, asusta un poco porque no se entiende. Bueno, pues si no lo entiendes, escucha. Claro, eso es. Ante la ignorancia hay dos posiciones, ¿no? O como no entenderlo y ponerte como un loco o intentar comprender. Negarlo o hablar con la gente y ver qué tienen que decir. Total. Porque es que me parece absurdo que se siga debatiendo sobre la existencia de ciertas cosas. Estamos aquí. ¿Qué más? Venga, va. Pasemos al siguiente nivel. Porque ya está esto. Que no sé. Cuando se debate sobre algo tan básico, se deja de debatir sobre cosas más necesarias. Pero tú todo esto encima lo has tenido que sufrir porque, bueno, como has dicho, te has operado. Has contado en YouTube, en vídeos, cómo ha sido todo el proceso de operación. Lo has contado en redes. Y yo me metía en los comentarios. Y Telita, lo que has tenido que... Yo no me metía en comentarios. Sean. No, pero sí que me... Sí que, bueno, fuá. Cosas horribles, tío. Cosas feas que yo digo, ¿pero qué? No sé en qué cabeza cabe que tú seas capaz de decirle algo así a alguien. Es que ya me da igual la identidad, género, no sé qué. Que seas capaz de dejar ese comentario a una persona. Es que no lo entiendo. A mí no me cabe en la cabeza. Es que yo no sería capaz de hacerlo. Por mucho que yo vea a alguien y diga... Ya, qué cuadro. Lo quito y ya está. Es que no entiendo la necesidad. Pero bueno, hay gente que siente esa necesidad. Bueno, pues cariño. Tus issues tendrás para sentir ese odio. Sí, pero cómo lo has vivido, porque... Ya es un proceso delicado, ¿no? Y que encima... Sí, de hecho yo decidí hacer esos vídeos porque precisamente buscando información al respecto no encontré mucho. Sí. Y dije... Yo no lo hacía un montón que no subía vídeos a YouTube. Y no era mi intención seguir. Simplemente dije... Hola, esto ocurre. Esto me está ocurriendo. Lo voy a compartir. Me voy a operar. Me voy a quitar los pechos. Te voy a contar por qué y te voy a contar cómo me siento luego. Y yo qué sé. Los comentarios que me pueda decir la peña. Es que a día de hoy... Obviamente si yo soy humana, puedo decir... Me la suda. En general, me la suda. Pero siempre te afecta un poco. Pero hay un puntito que si yo los leo, me... Es que me da rabia. ¡Háblame! Porque es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué sientes ese odio? ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Te juro que no me cabe la cabeza. ¿Y qué típicos comentarios eran de...? Pues muy feos, muy feos, muy feos. Y mira que yo me esperaba que esos comentarios vinieran de un cierto sector. Sí, lo que hemos hablado, ¿no? Vinieron de otro. Sí. Sí, vinieron de otro. De precisamente esas feministas más radicales. Que es que me da igual. Es que es un tema que es muy cansino. Hacer activismo en redes o hablar de estas cosas. Yo antes comentaba mucho más sobre ciertas cosas que yo veía injustas en la vida. O cosas que estaban pasando en la sociedad y tal. Las comentaba mucho más. Ahora no las comento para nada. Ni me mojo tanto en estos temas. No porque no tenga nada que decir. Sino porque las consecuencias que hay son... Claro. No todo el mundo las soporta. Y es por eso que yo admiro mucha gente que habla por rato de esto. Que hace activismo y tal. Porque digo, es que la cantidad de mierda. Sí, como Samantha Hatzon. Como Samantha Hatzon. Como Yoshi, que la estoy siguiendo últimamente. También una persona navinaria que es maravillosa. Y cómo se expresa. Tigrillo. Toda esta gente que hace activismo. Incluso Teresa. Teresa Cerdán. Cualquier tipo de activismo que sea un poco disidente de la norma. Pues te llueve una cantidad de basura. Claro. Que hay mucha gente que lo tanquea. Yo no. Yo no puedo. Yo soy una florecita sensible. Y todos tenemos un límite. Que te estén en TikTok. Lo de Teresa, fíjate que es fuerte y tal. Pero que te estén en TikTok semanas. A mí lo de Teresa me dio una rabia que flipas. Que casi le escribo al pavo. ¿Qué haces? No te metas ahí. Muchas veces me dejo llevar por esos pensamientos impulsivos. Pero procuro no. Y mi manera de hacerlo es no leer eso. Claro. Es que prefiero no saber lo que opinas. Porque es que me da igual. O sea. Me da igual. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y voy a ser feliz. Y voy a expresarme. Y voy a vestirme como quiera. Y me voy a quitar los pechos. O me pongo tres veces más si quiero. Y si un día me arrepiento. Y me pongo unas tetas así. Pues también será un problema. Y a ti no te tiene que importar. Si yo un día pienso una cosa y otro otra. ¿Qué más te da? ¿Por qué les molesta tanto a la gente? ¿Por qué te molesta que la gente experimente con su vida? Y que con su identidad. Si es precioso además. Ya. No sé. Me parece una manera como muy guay de meterse para adentro. Decir. Yo me siento así. Ay. Pues al final no tanto. Porque haberme sentido así. Me he hecho darme cuenta que en realidad soy así. No es la vida eso. Ir evolucionando. Joder. Yo ahora miro. Yo de hace diez años. Y soy otra persona. Pues. He cambiado en muchas cosas. Y me he dado cuenta en muchas otras de mí. Y creo que precisamente trabajar en ti. E intentar ser la mejor versión de ti misma para ti. Y ser la mejor versión para estar feliz. En algún momento. Porque no se está feliz para siempre. Yo soy muy depresiva. Soy una tía muy depresiva. Literalmente. Pero tengo momentos buenos. Si puedo trabajar en mí para tener esos momentos buenos. No solo me va a hacer bien a mí. Sino a la gente con la que me relaciono. Porque voy a tener relaciones más sanas. Voy a saber qué reacciones son malas. Voy a saber qué es lo que me triguerea. Dónde no me tengo que meter. ¿Sabes? Cómo le tengo que hablar a la gente. Más inteligencia emocional. Más empatía. Más paciencia. El otro día estaba hablando con una amiga. Que tiene una opinión sobre la gente trans. Y estuvimos hablando. Y se acaloró la conversación. Pero luego dije. Mira. Te entiendo. Porque partes de una visión hetero. Que no estás. Entonces no pasa nada. Pero un poquito la mente escucha. Antes de ponerte a la defensiva. Pero eso. Creo que trabajar en ti. Y trabajar en. Pues eso. Intentar. Que tu cabeza y tu cuerpo estén acordes. Si puedes. Porque hay mucha gente que no tiene el privilegio. Ni va a hacerse una mastectomía. Y hay gente que no puede más. Ya. Pero yo he tenido la suerte de hacerlo. Pues si lo puedes hacer. Es algo que va a ser beneficioso para ti. Para la gente con la que estás. Porque vas a ser. Vas a estar mejor. No creo que lo he tenido. No has tenido público. No sé. Yo no he tenido. Que tú sepas. Que yo sepa. Yo sé. Es que no. Es que no sé. Bueno. Ah. Sí. Yo tuve un linchamiento en Twitter. Ah, ¿sí? Sí. Me lincharon. Pero bueno. Como me linchó los fifitas. Me da igual. Como ese público me da igual. Fifita. Robert es fifita. Tú eres fifita. De fútbol. A mí me gusta el FIFA. A mí también. Pero claro. El fifita son el. Yo qué sé. El fan de. Fans de ciertos streamers. Y me acuerdo. Sí. Me quejé de que en la velada. Solo había un combate femenino. Joder. Me parece más leído la mente. Y vamos a ir ya. ¿Sí? Pues sí. Me quejé de eso. Vale. Vamos a cerrar todo esto. Eso. Hemos hablado de todo tu cambio. De todo lo que. La mierda que te has tenido que comer. De la gente. ¿Cómo te encuentro hasta ahora? Lo importante. Yo súper bien. Tengo mis momentos. Obviamente. Pero ahora mismo estoy. Creo que en el mejor momento. Personal. De mi vida. Todo está alineado. Sí. Profesional también. Estoy como muy chill. Estoy como. Todo está bien. Me estoy cuidando mucho. Llevo dos meses yendo a gimnasia a tope. Cosa que. Como hemos dicho antes. Yo no me comprometo a las cosas. Y últimamente me estoy comprometiendo a dos. A tatuar. Y al gimnasio. Vale. Personal y profesional. Coño. Pues hay dos aspectos de mi vida que para mí son súper importantes. Que están cubiertos. Y luego te denominas persona no binaria. ¿No? Vale. Para la gente que no sepa qué es una persona no binaria. Se sale de género sombra o mujer. Pues si quieres imaginarlo como un tercer género. Hay muchos. En realidad. Pues gender fluid o tal. Yo creo que no binaria. Eso es lo que más me identifico. Y es que además desde pequeña. Yo de pequeña quería ser un niño. Sí. Entonces también me llegué a plantear. ¿Soy un chico trans? Me lo he planteado. Claro. Habrías tenido ahí un proceso. Guaya que sí he tenido. Pero yo de pequeña yo quería tener barba y todo eso. Yo siempre. Yo me despertaba pensando. O sea. Me iba a dormir. Soñando que al día siguiente iba a ser un niño. Que lo juro. Y por eso yo tenía momentos que decir. ¿Soy un chico trans o qué pasa? Pero no. Me gusta más el término no binario. Me gusta este aspecto. Este también muchísimo. Y sí. Me siento muy bien. Me siento muy cómoda. Bueno. Me alegro. Es lo importante. Yes. Vale. Primer bloque sobre ti cerrado. Vamos a con el segundo. Nombres. Nombres de todo tipo. Te voy a ir tirando de todos los ámbitos. Adentro. Que conoces aquí a todo el Star System. Lo primero vamos con este mundillo gamer. Tal. No sé qué. Y vamos. Como has comentado. La velada. Que ahí tuviste una polémica. ¿Crees que faltan todavía mujeres en muchos sitios? Sí. Faltan mujeres y sobran personajes. Y ya está. Y eso sí. ¿Y qué te voy a decir? Mira. Te voy a contar. Para la velada del año pasado. ¿Vale? ¿Vale? Y me da igual. Es que lo voy a decir. Yo a Ibai lo conocí hace un montón. En plan. Dos. Tres. Tres. Cuatro años. En una movida que había. Benéfica. Tal. Se me acercó. No. Ibai no lo conocía. Era caster en ese momento. No era lo que es ahora. Vale. Partamos de esa base. Continuamos. Continuamos. Yo hace dos, tres años, dos años, empecé con el boxeo y me gustó mucho. Y le metí muchísima caña. Y ahora no estoy yendo a boxeo porque me da miedo partirme. No sé si ves aquí que tengo cicatriz. Me gustaría volver, pero sé que tengo aquí dos tornillos que me tengo que quitar desde hace un montón. Y este dedo me duele. Entonces yo ya vi que el boxeo, esto ya me lo estaba reventando más de lo normal. Y dije vamos a relajarnos un poquito. Pero a mí el boxeo me encanta. O sea, de antes de la velada. Yo ya hacía. Y cuando vi lo de la velada, la primera, me encantó. O sea, qué guapo este evento, tío. Me flipa encima. Jägger lo amo. También me llevo súper bien con él. También hay historias con él de hace años. Nos conocemos. Hemos vivido cosas. Mola. Es un tío genial. Y para la segunda, no sé cómo fue. Pero fueron DMs de Twitter. Yo en mi agencia dije que yo quería pelear. A ver si había posibilidad este año en pelear. Del año pasado. Y coño, pues se movió, no sé, tal. Y por lo visto llegó a los oídos de Carmen, de la COI jefa. Me mandó un DM de Twitter. Y me dijo, he escuchado por ahí, ¿quieres pelear? Si es así, te monto el evento de la historia y te buscamos a alguien y peleas. Y yo, claro, yo recibo ese DM de COI jefa y digo, vámonos para adentro. Además, este deporte me encanta. Y sería como una motivación para meterme a fondo. Buah, increíble. Nada, le digo mis medidas. Tú me has visto, soy una tía grande. Sí. Soy grande. Soy alta, soy grande. Soy fuerte. Entonces, claro, me escribió y me dijo, estamos buscándote. Ya nos pasamos los WhatsApps, tal. Y yo le iba preguntando y tal. Sí, estamos buscando. Pero claro, alguien de tu estatura, de tal, pues de tu tamaño está costando. Porque son todas muy bajitas o así. Y nada, al final me escribió y me dijo, tía, lo siento mucho, pero no hemos encontrado rival para ti. No, no va a poder ser este año. Y yo, bueno, vale, no pasa nada. Lo entiendo, pero, coño. Ponme, ponme un tío. Ponme un tío de mi tamaño. A mí me da igual. Pero claro, no era... Pues bueno, no sé si es legal hacer eso en la competición, que no tengo ni idea. Y bueno, cuando anunciaron los combates, ¿qué habían? Cinco, ¿no? Y uno de... Solo uno de chicas, ¿no? Sí. Entonces yo puse... Puse un tuit. ¿Quiénes eran, de todas formas? Era Ari y Paracetamor. Paracetamor es pequeña, pero Ari no es de tu... No, Ari tiene... Espera, Ari solo la he visto una vez. No, es... No, ahora... Creo que es chiquita. La vi una vez, pero creo que llevaba tacón. Vale. Y tú pusiste... Y yo puse, joder, de cinco combates, uno femenino. Thank you. Thank you por las migajas. Ahora, ya cerrándote la puerta... Claro. Yo hice... Hasta luego, ya no ve tal... Bueno, estoy invitada a la... O sea, veis de público. Así es. A velada. Después de este clip también, ¿eh? Sí. No, no, es que yo... No, es la verdad. No, no pasa nada. Yo qué sé. Entiendo que... Además, Ibai, tío, es uno de los creadores que mejor mensaje tiene. Sí. De todos los que hay, hay dos o tres y poco más. Él y yo, Juan, ¿no? Y Grefg. Grefg me gusta mucho, tengo que decir. Sí. Soy muy fan de Grefg. Me gusta. Tiene un mensaje muy guay, en general. Siempre que ha habido movidas... Sí, en The Pacificar y así, sí. Sí, o me acuerdo cuando hubo una movida con el colectivo, él salió con la bandera. Ah, sí. Entonces, como que digo, mira, este chaval sea lo que sea, igual por dentro es un business y le importa y es un tibuón que tiene esa fama, pero me cae muy bien Grefg. Bueno, total. Y Ibai también, coño, es uno de los mejores para mí, que mejor mensaje tienen. Entonces, yo entiendo que a nivel organización, pues ya suficiente tendrán con organizar el pedazo de evento como para encima tener que preocuparse de ser equitativos. Ya. Tampoco es tan difícil, pero bueno. Y vas a ir... Pero bueno, mi movida era eso, puse ese tuit. Bueno, pues te imaginarás el hinchamiento, vídeos. Sí, ¿eh? Vídeos solo por un tuit. Sí, vídeos de... Ah, de los streamers. Más youtubers que streamers, sí. Bueno, los canales de salsa y tal. Ah. Y... Pero claro, a mí es que... ¿Quién te voy a decir? Pero es eso, ¿no? El público... Pues... Tampoco vamos a calificar... Sí, fifitas. Hay gente que... Yo qué sé, con cierta corta de pelo, que todo... Yo qué sé. En plan, tío, que sí, que vale. Interpreta lo que quieras. Peña diciendo, estás acosando a Ibai. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, cállate. Vete a dormir. Tómate un cola, cago. Cierra la puerta. Y tú esto no habías contado nunca, lo de la velada, que te habían... ¿Que me habían invitado? No, no, la gente no lo sabe. Bueno, yo nunca lo he dicho. En plan, pues que sepáis que me han invitado, o sea, no tengo que decir... Este es el momento, en animales humanos. Sí, a mí me invitaron a pelear, coño. Carmen me escribió, me dijo, te monto un evento que flipas, vámonos, vamos a... No, me encontraron una tía de mi tamaño. Vale. Para este año, obviamente, ni contacto ni nada, pero sí que me han invitado para... Bueno. Bueno, desde mi agencia, no sé si... Sí, vale. Sí, ni siquiera saben que voy, pero en mi agencia han dicho, te entras, VIP, quieres... Sí, y a ti te apetece ir. Sí, yo quiero ir a verlo, por supuesto. Porque pelea a Luzu, que me tengo mucho cariño, y luego hay otra pelea que no... Pienso que con todo lo que ha ocurrido deberían echarlo para afuera, a Coscu. Yo no tengo ningún problema. No sé ni qué es. Y sigue en pie contra quien... Sigue en pie, claro. Yo me entero de cosas, porque también me entero de cosas, ¿no? Y me deja un poco alucinada, ¿no? Porque no se ha echado para abajo. No lo entiendo. Pero bueno, hay muchas movidas turbias en este... Sí, sí. Es que se junta gente de tíos, heteros, blancos, con pasta y con egos. Y que se las suba todo. Es como la combinación. Es que es la combinación horrible. Ya has dicho ya, con ego, dinero, blanco. Claro. Que se las suda. No es consciente de nada, de ningún problema social. Total. Nunca ha tenido conciencia de nadie. De repente tiene todo el dinero del mundo. Claro. Por eso yo entiendo y mira que aunque ellos... Claro, por eso dices, a Rubio es ni tan mal. Exacto. A mí yo a Rubio le tengo mucho cariño. Ibai creo que es una persona muy guay. Pero por ahí es como, tío, Ibai. Ya. Puedes marcar la diferencia también. Y algo aquí. ¿Y con quién pelea este chico? Con Germán. También otro clásico de... Sí. Joder, un clásico. Personal, sí. De Chile. Él también estaba desde los inicios. Un chaval que subió un vídeo y al día siguiente igual tenía 15 millones. O sea, sí. Pero estoy hablando de blogs normales. Sí, eh. Se le viralizaban de una manera espectacular. Era lo del Germán, es un fenómeno. Y hay mujeres ahí bastantes también, ¿eh? Peleas. ¿Quién pelea? Rivers Rivers. Rivers Rivers. Eso me hace mucha gracia. ¿Y quién más? Había otra, ¿no? Sí. La Amorad. Amorad contra... Contra Masi tenía que haber sido. Ya, tío, por la movida. Y O'Juan es otro que me gusta mucho. Sí. Es un chaval que mola un montón. Bueno, no sé con quién pelea Amorad. Ah, sí. Nada, no me acuerdo. Y... Rivers pelea muy bien también. Sí. Muy majo. O sea, ha ganado ahora, ¿no? Una pelea de estas... Sí. Es un chaval, además, muy majete. Sí. ¿Le conoces tú? Sí. Bueno, seguimos y nos saludamos, lo hablamos y es un majo chavo. Y Jager también dices que ok. Jager lo amo. Sé que es un amo. Es un buen tío, sí. Sí, es muy buen tío. Vale. ¿Qué te iba a preguntar? Claro. ¿Y si te dijeran para ir al evento del año que viene? A la velada. Yo iría. Sí. Claro. Por supuesto. Deja aquí tu candidatura. No me van a inventar para nada. Además, es que creo que como estoy yendo al gimnasio y mi intención es ponerme en forma, creo que para el año que viene soy un rinoceronte. Entonces, no podría... Tendrían que pillarte una jugadora de básqueto, así. No lo sé. Una base. Mi intención es ponerme fuerte. Y si ya combinamos con que boxeo... Bueno, pues los tíos no son así. No, no. Eso es. Si me enfrento a alguna chica, pues que tenga mi estatura y tal, si yo, por supuesto, yo le metería... No, es que a mí me... Ya por la experiencia, por supuesto. Pero me gustaría, sobre todo por el reto, ¿no? De estar, pues, dos, tres meses poniéndome... Creo que es... O sea, poniéndome en plan Son Goku, ¿sabes? Ya. Mejor físico posible, ¿sabes? Para llegar a tope. Eso, o sea, eso me fliparía. Y luego ya por las consecuencias que tenga, por supuesto que tendrá consecuencias. Otra vez tu pic haría... Claro, habría pic. Pero como ahora estoy tan bien que me la suda, ¿sabes? O sea, sería una consecuencia muy guay, pero a mí me encantaría, sí. Yo sigo estando disponible, así que... Ibai, toca yo. Aquí tienes... Bueno, me van a llamar ya más. Solo que los critiqué un poco. O sea, no. Bueno, para hacer las paces. Vale. Vamos a seguir un poquito con gamers. Chocas. ¿Qué me quieres preguntar? No lo conozco al chaval. No he conocido jamás con él. No sé si él ni me conoce. Pasa palabra. Es que es... Es tan cansino. O sea, me parece cosas de tan... Básico, ¿sabes? Saber que hay cosas que están mal. Sí. Que... Ahora tú has tenido una polémica con Tamayo, pero Tamayo... Lo he visto, lo he visto. Que me parece muy bien porque, de nuevo, creo que el Chocas es el ego hecho persona. Pero no porque... De nuevo, no porque se crea mejor que nadie, que puede ser que también no lo sé. Él siempre dice que él quiere ser el número uno. Pero la sensación que me da es que es un chaval muy inseguro. Por eso está muy a la defensiva todo el rato y no escucha. Lo que dijo fue una mierda. Y no me vengas ahora de disfrazarte. No, yo no lo dije con esa intención. Dijiste que es un trucazo lo que hace tu colega. Es que lo dijiste. No pasa nada. O sea, si ahora te arrepientes, es genial. Y pasamos página y tal. Pero la actitud que está teniendo frente a las críticas... Lo que él decía es que él lo que quería hacer era una alabanza a que su colega salía sin beber y que eso está bien. Lo que pasa es que lo lío y que se malinterpretó. Ya, claro. La culpa es nuestra por no interpretarlo. Claro. O sea, ahí está la cosa, ¿no? La puedes cagar. Oye, todos la cagamos. Dijiste una cosa que es horrible. E igual sí que en ese momento tenías esa mentalidad. Si has cambiado ahora, acéptalo. Own it. O sea, acepta las palabras que dijiste. Nos hace gaslighting a la peña. O sea, todos hemos visto lo que has dicho. No pasa nada. Te has equivocado. Seguimos. Haces un mensaje de, oye, mira, he reflexionado. Creo que lo que dije es una mierda y realmente no es un trucazo porque... Y ya está. Pero claro, adopta una actitud que es como de gaslighting, ¿no? Yo no dije eso. Yo es que dije otra cosa, pero se malinterpretó. Cariño, todos la podemos cagar. Yo no la cagaría con ese mensaje, también te digo. Pero entiendo su posición de, de nuevo, chico, blanco, hetero, con dinero, privilegiado, que no es consciente de absolutamente nada, ninguna justicia social, porque no las experimenta. Lo único que hace es escucharlas y ni eso. Entonces, puedo entender tu mentalidad y pensar que no pasa nada de las consecuencias. Coño, pues en lugar de cabrearte, si eres tan buena persona como dices, o eres tan consciente, o luchas tanto por los derechos LGTBI, que además lo dicen mucho de eso. No, creo que es otro camino el que tomarías. Entonces, ya hablamos de esta persona porque me ha sacado el tema, pero en general creo que es esa una actitud que la mayoría adopta de hacer gaslighting. Ya te digo. No, yo no he dicho eso. Lo habéis malinterpretado. Ya. Entonces, claro, la peña se lo creen, repiten el mensaje y no se paran a pensar en ningún momento, en nada. Es que es como... Entonces, que eso sea lo que ahora tiene audiencia es un poco... Es que es lo que se está criando la gente con ellos, ¿eh? Eso en unos añitos vas a ver, ¿eh? Bueno, ya se está viendo. Hay mucha gente que se está criando con ellos, por suerte hay otra gente que no, pero... Números son increíbles. Ya, tío. Ya. Pero por eso digo que, coño, me... O sea, me contradice un poco el tema de que Ibai es un tío tan guay y tenga una audiencia como este pavo, ¿sabes? Ya. Porque fueron los que me lincharon a mí con mensajes que tú no te llegas ni a imaginar. Sí, ¿no? Claro, yo si le doy mis menciones y, por suerte, no veo nada. Ya. Pero, bueno, de esto que entras en un tuit o ves los citados y te cagas encima. Entonces es como, tío, aunque la peña sea guay, ¿sabes? Aunque sea un tío majo y tal, luego la audiencia la comparten todos y tienen todos el mismo mensaje asqueroso. Claro. Yo qué sé, pues es un pavo que es que no... Eso, es que además, ¿sabes la mierda? Es que estoy segura de que al chico este, a Xocas, lo conocemos, es un tío majísimo. Es que tiene... Me da la sensación de que es un tío majísimo. Le pierde las formas primero y... Pero luego, pues tiene estos, de nuevo, desde su posición de privilegio, que no es consciente de las... Y sentencia y esto. Y sentencia y tal. Y creo que es un tío, obviamente, creo que es un tío muy listo, creo que es un tío que ha llegado donde ha llegado porque se lo ha trabajado y todo, pero tiene un mensaje muchas veces de mierda. Y no se da cuenta, tío. Y es una pena, porque se puede dar cuenta, pero claramente lo que tiene aquí. Pues, no lo entiendo. La verdad, es que como te vea el clip este, te sube. No, no lo creo. ¿Qué no? Yo qué sé. Mira, contame yo cómo se ha puesto. Yo qué sé, pues que sea lo que sea, pero es que es lo que opino, ¿sabes? Es que tú voy a decir. Joder, pues la gente va teniendo opiniones de mierda por ahí, pues yo también tendré la mía. A mí al principio me hacía gracia. Sí, a mí al principio también, porque es como una parodia, ¿no? Pero luego... Ah, no, que es serio. Sí, sí, sí. No, cállate. No sé qué. A mí eso me hacía mucha gracia. Claro. Pero luego dices, se te ha ido un poco la pinta. Ya, con las cuentas falsas para meter mierda, cuentas secundarias. Y es por eso que creo que se está dejando llevar muchísimo, ¿no? Este mundo, si no tienes cuidado, tío... Sí, pues él ha dicho que ya ha empezado con terapia y tal para controlar porque se le iba. Él asumió que fue una cagada lo de las cuentas porque se le estaba yendo, quería controlar todo y lo que le decía la gente. Y más cuando te mueves por esos números, porque estamos hablando ya de una cosa, es ejacular. O sea, nos vamos ya a otro level. No es... O sea, mi pick no tiene nada que ver con el pick que la gente tiene ahora, ¿sabes? Entonces, por ahí entiendo que se le fue la flapa completamente. Es que todo. Y otro que tiene muchos números. Tiene a los César, lo que es el del César, en números, por lo menos el podcast mayor de hispanohablante. Ya sabes quién. El de Jordi Wilde. Tú la has conocido porque en estos momentos, en estos viajes, yo creo que habríais coincidido, ¿no? Y intercambié un hola. Ah, sí, ¿eh? Vale, vale. Pensaba que habíais tratado más. A mí ese chaval, yo no sé ahora porque no sé ni... no lo sigo. O sea, no sé qué dice, no sé. Sé que probablemente no lo pulguemos. Tiene buenos clips también. Sí. Pero bueno, ahí lo entendía porque digo, vale, es nuevo. Es nuevo y está viendo todo lo que se puede ganar y todo, ¿sabes? Sí. Y entonces, por ahí entendí y dije, mira, Suda, no es una persona con la que yo haya hablado ni haya tenido ningún tipo de intercambio de conversación. ¿Ni tienes interés en ir al podcast y te invita? No. ¿Para qué? ¿Para que me pongan a parir en los comentarios? No. ¿Pero por él? Es que estoy segura de que hablemos lo que hablemos, me van a decir de todo. Ah, sí, sí, eso sí. Te vas a llevar de todo. Entonces, no, no. No es zona segura. Sí que hubo, no sé si fue el año pasado, que mi agencia me dijo, ¿quieres ir al podcast de Jordi Wilde? Y ahí en su momento dije... O sea, él le ha llevado bastante gente que es diferente a él. Y creo que se podría mantener. Sí. Lo que pasa es que lo que dices tiene tanta repercusión. Hay tantos clips que te puedes... O sea, por él creo que podríamos tener una conversación guay. Porque no sé que, no sé, te juro que sé que más o menos de qué picojea, pero no he visto mucha cosa de él. Sí. Entonces, no sé. Pero me daría mucho miedo a su audiencia. Claro. Streamers hechos. Vamos con De tu mundillo. De mi mundillo. A ver. Alguien que... Lo has comentado antes, ¿no? Que lo has conocido tú y bastante. J. Pelirrojo. Ok. ¿Cómo te gusta? Que venimos a salsear aquí. Hombre. Oye, un viaje desde Barna, algo hay que hablar. ¿Qué te voy a decir? Él ha hecho un vídeo, no sé si has visto, que no se va a callar ya. Cualquiera que hable de él, ahora va a responder. No he visto nada. Sí, sí, vi, porque yo hablé con él, a Esti le pregunté, porque Esti sobre él le encanta. Tiene vídeos sobre él. El vídeo que hizo, madre de Dios. Y aquí se habló de él, sí, sí. Yo, a ver... Pero tú la has conocido, me interesa la parte de que tú la has conocido en persona y sabes cómo es. Sí, lo he conocido en persona. La peña, la gente, en el trato corto, todo el mundo es genial. Todo el mundo. O sea, hasta el más... En una conversación... Ya, es difícil que te... Es majo. Claro. Pablo Motos, en un tuatú, te puede caer bien. Y tomándote un café, todo el mundo es simpático, ¿sabes? Todo el mundo es buena gente. Por eso que la peña que dice, no, sí, yo lo he conocido, es súper buena gente. Lo has conocido en un contexto de que todo el mundo es buena gente. Claro que es buena gente, por supuesto. ¿Quién va a ser... O te dice un comentario... Claro. No, tío, la gente normalmente en el trato así y tal... Normalmente sí. Es majo, por lo tanto, yo mi sensación es esa. Luego, las cosas que yo sé, de cosas que detrás... Claro, tú eres muy amigo de Rush. Soy muy amigo de Rush. Y obviamente sé todo. Ya no. Y ahí fue cuando dije, uy, esta persona... Claro. Ya está. Tampoco voy a contar cosas. Sí, sí, no, no. Que no son mis cosas. Sí, sí. Oigo, con Rush hablo también alguna cosilla, pero... Claro. Yo sé cómo le ha hecho a él. Y yo sé todo lo que le hizo a él. Y tú con Jota, ¿qué relación tenías? ¿De eventos? ¿De fiestas? O sea, de conocer. ¿Concidíais y tal? Sí. Conocernos. Nunca estuve en la casa. En septiembre de 13 de miro, o sea. Pero no, o sea, no... Y ha seguido un poco su trayectoria después. Ya no. O sea, sé que... Hace cursos. Sí, ahora hace algo de las cuerdas. Te vende un cursito, tal, no sé qué. Sí, no sé. Es que... La música. Es que me da igual todo el mundo, en general. Él sabe de ti, obviamente, ¿no? No lo sé, supongo. Sí. Sabe quién eres, vamos. A ver. ¿El Jotapelro? Sí, sí. Claro. Hombre, claro. Sí. Pero estoy en un punto en que me da igual la peña. Ya. Me da igual quién hace qué. O sea... Yo sé. Pero sí, claro. Jota de youtubers, tal, ¿quién más tengo por ahí? Tiene miedo ya, ¿eh? No lo sé. Bueno, también has comentado que tenías relación con Alba y Dulceida. Sí, sí. ¿Cuál es tu relación ahora? Coleguitas de vernos en... O sea, al principio fue como más de... Ahí fue cuando dije a... Claro, de LGTB también teníais relación. Sí, nos conocimos en viajes, de hecho nos conocimos cuando yo estaba con Gadepe, nos conocimos más, me acuerdo que con Elvisa fuimos a su casa unos días, tal, había como una relación guay, pues cosas de la vida, ya no tanto, pero yo le sigo teniendo mucho aprecio y cuando nos encontramos en eventos, o yo qué sé, voy al cumple de Dulceida siempre. Ah, sí, ¿eh? Joder, al Dulce Cumple, ¿eh? Sí, voy al Dulce Cumple. Joder, yo quería al Dulce Cumple. Y yo les tengo mucho cariño a las dos, y ahora han vuelto, así que eso me llena el corazoncito, la verdad, joder, ya tocaba, ya tocaba. Pero sí, Alba es lo más, y Aida pues también, si es que no tengo nada malo que decir. De ahí a los ídolos, vamos con los ídolos. Yes. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, cuéntame, ¿cómo has vivido todo eso? No. ¿Por qué has dicho antes? Perdón, lo te he dicho, la verdad. No, es que en mi podcast comenté que no me sentía a gusto, pero no por el evento, sino por cosas personales. Pero como se ha gustado antes también. Entonces ella me dijo, no digas que los premios le dan a mis amigos, no sé qué. Pero dijiste eso, ¿eh? A ver, la sensación que había entre todo el mundo, todos los nominados, y yo ahora sé que no es así, porque hablé con Aida y sé que no es así. Sí, hablé con Lucas también y me dijo que no. No es así, la organización, el jurado es todo lo que supe, no les dan los premios a los amigos de Aida, vamos a partir de la base. Igual les conocen más, pues porque yo qué sé, porque ves Aida y ves el entorno, puede ser. Pero yo en el podcast comenté, además no hice la afirmación de, ¿le dan los premios a los amigos de Aida? No, dije, la sensación general que había entre la peña, todo el mundo lo estaba diciendo. Lo que pasa es que yo lo comenté en el podcast. Es que Melo, no te callas, ¿eh? No, no me caes. Claro, ¿qué pasa? Luego me escribió Aida en plan, tía, y yo, y estuvimos hablando un largo rato. Pero... Te echó la peta un poco, ¿no? Sí, me dijo, tía, no me esperaba esto de ti, no sé qué, y yo, cariño, si es que no iba nada en contra de ti, comento que era la sensación generalizada, porque daba esa sensación. Porque casualidad, pues había mucha gente que era amiga de ella, ¿no? Exacto, lo que me quiere decir es que la peña no se lo merezca, porque... Lucas se lo merece total. Pero cien por cien, yo qué sé, todo el mundo que tuvo premio, yo... Ya. O sea, cuando te digo que me la suda, me la suda. Todo, o sea, todo... El año que viene en podcast estaremos nosotros y... Seguro. Pero sí, la parte de eso fue... Cuando se juntan tantos influencers, yo no digo que haya un mal ambiente, ni que la peña vaya de un palo que no va. Es lo que yo siento. Y yo ya no me sentía a gusto en ese ambiente, ¿sabes? Porque hay gente bajísima, tío. Yo qué sé, me acuerdo de bailar con el grupo de Andrea Alaberri... Ah, claro. Telmo... Bueno, Telmo es un restaurante. Pero, tío, las risas... Sí. Lo que pasa es que sí que recuerdo, y esto lo voy a decir... Lo que has venido a abrirte, de verdad. Sí. No diré quién, pero hubo una chica que... Yo sé que fue en coña. Ah, eso lo has comentado. A mí me llamó puta gorda lesbiana. Y yo sé que fue en broma, pero tiene este humor. ¿Qué pasa? Que a mí no me siento bien. Me fui llorando al hotel. Y... Mira, me afectó. Porque yo no me lo esperaba, ¿sabes? De esa persona. ¿Lo sabe? No hablé con ella. No hablé con ella. Es... Es otra de las personas que yo pensaba que había una relación guay de amistad y no. ¿Sabes? Y eso creo que fue también por eso. Porque dije... ¡Wow! 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 Te es colocada completamente. Te explotó la cabeza. Además, con eso yo tengo un problema heavy. Sí. Y sí. Me fui con una sensación horrible de la fiesta. Y mira que empecé súper guay partiéndome la caja con Juama. Conocí a Luisito Flowers. Madre mía, qué risa de persona. No sé si fue... Ah, no. Eso no fue en Los Ídolos. Fue en La Fiesta de Paco León. Que conocí a Samantha Hanson. La salud de por fin. Pero sí, fue... Eso obviamente me quedé en shock en ese momento. Yo sé que fue en coña. Pero es que ni en coña yo diría eso a nadie. Es que eso... Gorda, lesbiana. Pero las tres seguidas... Y yo me quedé así... Es que me quedé loca. Me quedé seca. Y mi repre me vio... La Mary. Que me vio muy bien con ella. Y ella me dijo, ¿te pasa? Y yo, tía, pues me ha llamado esto. Es tapaba. Y yo, no sé qué hacer. Me fui. Me fui. En ese momento... O sea, ya no a las cinco de la mañana también te digo. Pero me fui. Y me fui muy triste. Y al día siguiente estaba muy triste también. ¿Y no le has puesto algo? Es que, ¿para qué? Para que no lo vuelva a hacer con otra persona. Para que se corte. A veces también pienso yo que hay que saber cuándo malgastar energía. Sí, sí, total. Y yo sé que decirle algo al respecto hubiera sido malgastar energía. Porque yo sé las intenciones con las que ella lo dijo. Ella lo dijo en broma. Yo sé que ella no lo dice eso en serio. Pero, aunque sea en broma, tienes que saber que hay palabras que... Si tú no conoces muy bien a la persona, le puedes joder el día. Y a mí me jodió el día y bastante. Y la semana. Y estuve en plan, ¿pero por qué me ha jodido tanto? ¿Sabes? Yo siempre he tenido un problema muy, muy heavy con mi físico. Siempre. Y me dio. ¿Te dio donde dolía? Uf, me dio donde dolía. ¿Te conocía bastante? Pues yo pensaba que nos conocíamos, ¿no? Pero bueno, hacía tiempo que no nos habíamos visto. No coincidíamos tanto. Pero sí que hemos pasado, joder, momentos, viajes juntas, tal, tal, yo qué sé. Sí, no hay más pistas que hilamos, ¿eh? Estaba hasta en su casa, ¿sabes? Durmiendo. O sea, hay que decir. Entonces, bueno. Joder. Ahí no lo entendí. Y dije, bueno, pues ahí es cuando digo, ahí es cuando digo, cuanto menos tienes, ¿no? Cuanto de repente ya no eres lo que eras, la gente te empieza a tratar diferente. Ella es una de ellas. Sí. Ella es de la que más he notado también. Sí. Ella sigue en el pic de la cresta. Sí, yo diría. Luego me dices. Pero bueno, no le di más importancia y no le dije nada porque sé cómo es. Sé que ella tiene su humor. Y luego sé que no hubiera... O sea, a mí no me apetecía decirme nada. Creo que no... Que no me apetecía. Ya, si no te salía a ti. Que igual otro decir, mira, me quiero, desahogar y decirte, oye, has hecho esto y me... Si fuera una persona con la que yo tengo mucho más contacto, pues por supuesto. Claro, si igual te lo hice ras así en plan, pues le dices, tío. No me digas esto porque a mí me siento. Te voy a explicar por qué. Pero ella, que es una relación que digo, pues es que ni siquiera hay, ya. Y tampoco quiero yo forzar nada ni mantener nada porque no hay nada que mantener. ¿Para qué te voy a explicar que esto me sienta mal? Claro. Si te la va a sudar y no va a llevar a nada. Entonces, yo lo voy a trabajar conmigo. Voy a ver por qué me ha sentado tan mal. Y si hay algo que cambiar, lo cambio. Y si no, pues no, ¿sabes? Pero también me sirvió para hacer muchísima introspección. Y quizás hasta le tengo que agradecer. Hombre, eso para otra ya te va a pillar. Exacto. Porque me echa a darme cuenta de muchas cosas. Porque me afecta tanto. Bueno, ¿sabes? Uf. Sí. Me sigue afectando, ya lo he visto. Sí. Bueno. Es con las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahí hay... ¿Cómo vives? Tú, ¿qué decías? Es curioso que ahora en TikTok se lleva lo que antes se llevaba en YouTube. O sea, todo el rato es como un bucle, ¿no? O sea... Es cíclico todo, pero es normal. Tanto en la moda como en la música, como en las tendencias, como todo. Sí. Incluso en los tatuajes. Están muriendo los tesuales de los años 2000. Que ahora los adolescentes, los más jóvenes, tal, pues lo están viendo por primera vez realmente ese contenido. Porque ellos eran pequeños cuando estaba ocurriendo, ¿sabes? Entonces es normal que ahora se vuelvan a hacer cosas que se hacían antes. ¿Cómo ves tú estas nuevas generaciones, las nuevas redes? A mí me encanta. Sí. Yo me da mucha esperanza. O sea, yo soy usuaria activa de TikTok. Sí. Ahora, para ti es muy estadounidense. También te dicen, yo no veo bailes, no me salen, pero no por nada, sino porque no es mi interés. Todo bien con los bailecitos. Pero me da esperanza. Me da esperanza porque veo que, o sea, los millennials hemos sido una generación de comer muchísima mierda. Y la generación Z es una generación como que de despertar, ¿no? De decir, oye, pues mira, este sistema no funciona. El trabajo este de 9 a 5 que me estás poniendo aquí para qué es esta mierda que me has puesto aquí, cariño, ¿qué es? Y un poco de darse cuenta de que no está funcionando. Entonces, por eso he dicho que, pues antes tú me has dicho, no, la audiencia esta se está criando con mensajes horribles, ¿no? Una parte, pero hay otra parte que no, hay otra parte que está teniendo como la mente más abierta. Está mucho más normalizado, por ejemplo, ser parte del colectivo. Yo a, yo que sé, a los 15, 16 años. Claro. Ahora puedes hacer un TikTok. Claro, a mí me costaba, me costó horrores decírselo a mis amigos. Entonces, ahora no, la peña asume que, claro, todo el mundo es bisexual, tal, porque hay como más libertad, pues, de demostrarse tal cual se es. Y ahí eso no puede ser malo, solo tiene que ser beneficioso para la peña, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver cómo está saliendo. Y tú que controlas las redes al dedillo. Robert, puedes ponerle agua. Uh, gracias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando ahora en redes, que lo quiere petar? ¿Dónde estar? ¿En qué red social? ¿Qué hacer? Pues, tampoco sabría yo, porque todo es muy cambiante. Bueno, primer consejo, todo es muy cambiante. Sí, adaptarse. Adáptate a todo. Y luego, me acuerdo que hay una tiktoker también, así muy jovencita. Gracias. La Lidia Rauet. Bueno, no sé qué es. Otra también, sí. Bueno, antes como de la quinta de Carla Fila. Y todas estas chicas, ¿no? La vellide y tal. Y la seguí en Instagram y vi que en un story se estaban yendo a no sé dónde, a Cochela, creo. Y subí una story diciendo, no sabéis lo agradecida que estoy, lo presente que tanto están en este momento, porque sé que esto es un sueño, no sé qué. Y le dije, tía, qué guay que lo veas así y tenlo muy presente, porque es súper efímero. Sí. O sea, vive todas las experiencias que estás viendo ahora, exprímelas al máximo y estate súper presente. Sí. Porque no es único, ¿sabes? Y se pasa, y se pasa. Y eso que a ti te ha durado, ¿eh? Que lo tuyo no ha sido... Y yo sigo dedicándome a ello, obviamente en un nivel... Pero eres algo excepcional. Bueno, hay... Joder, Rubius. Sí, vale. Pero mucha gente ahora, has visto que se ha quedado en el camino y ahora se dedican a otra cosa. Sí, mucha peña se ha quedado en el camino. Pero es eso. Si tengo algún consejo para estos chavalines que están en TikTok, chavalitas, pues que eso, que aprecien mucho lo que están viviendo ahora, que no lo den por sentado. En plan, piensa que se puede ir en cualquier momento. Aprécialo mucho, sé agradecida y cuando trabajes no te vayas de flipado por la vida. Tu representante no es tu criado, la agencia que trabaja para ti. Son personas también como tú que están también haciendo un trabajo distinto. Ten mucho respeto por su tiempo y por su trabajo. Porque hay mucha peña que se flipa con los representantes. Y ahí también podría hablar yo que flipas, pero no lo vamos a hacer. Y soy muy agradecido con todo. Y ya está. Y... Es muy básico este mensaje, pero intenta ser auténtico todo el rato. La gente no es tonta. La gente lo nota eso. La gente lo nota cuando no eres auténtico, la peña... Y para copias ya tienes la original, ¿no? Siempre. Efectivamente. Yo creo que es la clave, lo que he visto que ha venido pasando la gente por aquí. Yo me he dado cuenta que quien triunfa es porque sois únicos, únicas, auténticos. ¿Sabes? Y intentamos, yo también a veces intentaba. ¿Se lleva esto? Hago esto. ¿Está triunfando esto? Hago esto. Pero tú realmente quieres hacer esto. Tu público va a creer que estás... ¿Sabes? Entonces ahí la gente se pierde. Yo ahí cometí mucho error también. Sí, ¿no? Me perdí mucho. Claro. Entonces... Tienes que estar todo el rato preguntando. ¿Tú quién eres? ¿A tu público qué le gusta de ti? Eso es. Y cuanto más original seas, mejor. Y es difícil, ¿eh? Porque a veces tú no sabes ni tú mismo quién eres. Ya, eso es. Ni qué quieres, ni qué te gusta. A veces es como... Pero qué... Yo he llegado a un punto en el que no sabía ni decirte qué me gustaba, ¿sabes? Ya. Por eso no te pierdas. Te hablo desde la experiencia e intenta mantenerte siempre pies a tierra, tío. Porque eso te va a la flapa muy fácil. Vale. Segundo bloquecho de todos los nombres. Te dejo que estarás ya sin nombres. Madre mía. Me voy a decir aquí de todo. Pero de estos... ¿Quién sigues o quién te parece más guay de la gente joven que sigas? Nuevas generaciones. De la... Es que no... O sea, de algún... Dani Marrero, por ejemplo. Vale. Que estuvo en tu podcast. Dani me parece un chaval muy guay. Eh... Yo qué sé. Carla Flira porque la conozco personalmente. Me parece un encantador. Vale. Luego estos... Nuevos, no nuevos. Pero no, Ger has dicho que te mola mucho, ¿no? Eres muy guay. Teresa es muy guay. Lala Chus. Me parto la caja con ella. Mi hermana es súper fan de Lala. Inés, Andrea, qué decir, ¿no? Andrea y Inés... Bueno, Inés es más nueva, pero Andrea... La segunda. Andrea es segunda generación de youtubers, Andrea. Se mantiene ahí, ¿eh? Se mantiene ahí, porque es una reina absoluta. Andrea la amo también. Sí, en realidad todo este grupito, madre peña. Son gente guay. Sí, sí, sí. Muy guay. Muy interesante todo el mundo. Vale. Tercer nombre. Pilares importantes de tu vida ahora mismo. Pilares importantes de mi vida. Mi hermana. Mi hermana Lois. Tengo dos hermanas. Mi hermana Lois, que vive en Francia, pero nos llamamos, lo hablamos prácticamente cada día. Y tengo una amiga también que vive muy lejos, en Los Ángeles, siempre está ahí también. Hablamos prácticamente cada día. Kevin, Rush, yo qué sé, Peña, Peña con la que se que puedo... El gatete. Mis gatos. Nuria, que fue también pareja mía, que la gente la conoce. Ajá. Tienes dos gatos, ¿no? Tengo dos. Gato Pedro y Lucas. Y son de... Te digo que me han salvado la vida. Sí. En muchas ocasiones. Sí. Sí, sí. Por pensar en ellos. Sí, claro. Es pequeñito, ¿no? O sea, tienen pocos años, ¿no? Gato Pedro lo adopté con tres y ahora tiene ocho. Y Lucas lo adopté con dos meses y ahora tiene dos años. Es naranja, ¿no? Lucas se ha criado conmigo y parece que no, porque cada vez que le pongo comida parece que no ha comido en su vida. Y no lo entiendo porque no ha pasado hambre jamás, pero es el más ansioso con la comida y Gato Pedro lo adopté. Sí, tengo yo una naranja y es igual, en plan, es como... Son los naranjas. Yo creo que sí, es como, pero no te he dado nunca de comer, o sea, ¿por qué con esa ansia? Y luego vomita a veces, lo echa, porque come... Yo no, y se come la de su hermano. Porque Gato Pedro además es un gato súper noble, ¿eh? Sí. Y se la suda, o sea, aunque tenga hambre, viene su hermano y se va. Antes de entrar ya a las tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo, vamos a hablar un poquito, hemos hablado de relaciones, a mí me lo hemos tocado, ¿no? De amorillos, tal. ¿Qué te parece a ti el poliamor? Parece que yo soy poliamorosa. Yo, por lo personal, creo que podría, pero no he tenido una relación poliamorosa de verdad, sí que he tenido relaciones abiertas. Vale. Es que yo creo que cuando me enamoro de alguien, me enamoro de alguien y ya está. ¿Cuántos han sido los años que más has estado con una persona? Guau, muy pocos. Yo he estado como mucho en mi relación más larga, fue un año y once meses. Claro. Cuando te digo que no sé comprometerme, es verdad. No sé ahora cómo será, porque llevo tres años soltera. Tres años soltera, ¿eh? Joder. Esto es un hito para mí, porque siempre he sido de enlazar relaciones una detrás. Ahora te encuentras guay en el momento. Estoy muy bien. Tengo esa dualidad dentro, ¿no? Sí, y también compartir, ¿no? Con otra persona. Claro, porque estoy súper bien y creo que además, personalmente, eso, ¿no? He crecido tal, te siento curiosidad por cómo será mi próxima relación, porque creo que va a ser algo muy guay. Creo que he trabajado en muchas cosas que antes no tenía trabajadas y me lanzaba a relaciones. Pero bueno, vivo con esa dualidad de estoy súper bien sola y no quiero nada. Yo y mis gatos. Claro. O luego, es que, bueno, un poquito así. Unos cariñitos. Unos cariñitos, unos mimitos. Pero bueno, se tienen, claro. Pero enamorarse de nuevo creo que sería bonito, aunque no sé si estoy lista. No lo sé. Eso viene tampoco... Ya vendrá. ¿Y cómo ligamelo? ¿Por dónde...? Yo no sé ligar. ¿Tú no tienes Tinder? Me hice Tinder. Mira, Tinder es una cosa que yo creo que... Me lo bajé hace una semana y me lo borré a los dos días. Y siempre hago lo mismo. Siempre hago lo mismo. Claro, pero tú siendo conocida, o sea, no te... Solo he tenido una cita a Tinder y somos amigas, no pasó nada. Aunque, no sé, yo nunca entiendo a la peña. O sea, cuando te digo que tampoco me creo cuando me quieren, no me creo si me dicen que... Si ligan conmigo, no sé si están ligando o no. Porque muchas veces parece que están ligando y tú dices, vale, pues voy a ligar. Y luego no. No, no, soy amiga. Vale, entonces... Entonces es que no sé interpretar las señales de nada. Obviamente yo tiro fichas, porque hay chicas que me gustan, por supuestísimo. Pero, bueno, si veo que no avanza eso, pues no, insisto. ¿Qué le hago? Y me han llevado rechazos. Me he llevado no es... Y bueno, pues qué sé. ¿Algún D me has tirado ahí? Más de uno, por supuesto. Pero siempre voy sutil. No soy en plan... Ya, va a usar. Porque tanteo, ¿no? Y contestan o me escriben a mí y luego tal y... No entiendo el rollo. No lo entiendo. Entonces yo ahora mismo estoy en un punto de... Mira, que vengan. O sea, si quieres, escríbeme. Si quieres quedar conmigo, dime qué quieres quedar conmigo. Porque, tío, no siempre tengo que ir yo, ¿no? No sé. Y siendo conocida, a veces igual se te complica, ¿no? Por eso, en Tinder ya saben quién eres. Luego tienes el tic azul en Instagram. A veces sí. Me han escrito en plan... Cuando me escriben diciéndome que saben quién soy... Ya pasas. Un match. No sé, no... También es imposible que no te conozcan, pero bueno. Mira, sí, claro, hay peña que ofende mi puta idea. Pues supuestísimo. Pero yo qué sé. Yo estoy en un punto en el que... De hecho, es que antes estaba en una llamada y es algo que he dicho. Digo, ya estoy... Si me quieren que vengan. Y además me pasa algo, que es que... Si queréis, buscarle. Si me queréis, irse. Abrirle DM. Pero... Uy, me está vibrando el móvil. Me pasa esto, ¿no? Que hay chicas que van detrás de mí que no me interesan y yo voy detrás de chicas que no me dan bola. Entonces, bueno, supongo que es la historia de la vida de todo el mundo, pero eso es lo que me está pasando. Y esto no sé si lo has comentado en algún vídeo, creo también, que la gente se hace un lío de que piensan que ahora te... O sea, que no eres bollera o cómo describirlo, ¿no? Como, ahora, a mí me gusta decir que me gustan las mujeres, porque, claro, lesbiana implica que eres una mujer a la que le gustan otras mujeres. A ti no eres bi. No me gusta contestar a esa pregunta porque hay veces. Claro, porque si es una persona no binaria o... Mira, a mí me gustan las mujeres. Pero me podría gustar otras cosas también. Claro. En algún momento, muy puntual, un 0,01 de situaciones. Sí. Una persona no binaria, por ejemplo. Una persona no binaria, para mí también. O sea, si tiene... ¿Sabes lo que me gusta? Más que las mujeres, la femenidad. Vamos a dejarlo así. Yo como tú también. La femenina. A ver, la femenina. Porque sí que podría venirme una persona no binaria, súper femenina. Claro. Y me da igual. En plan, si es una persona que desprende feminidad y me atrae... Claro. Vale. Pero sí, me atrae la feminidad. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es para ti el éxito? Claro. Ahora mismo, personalmente, el éxito creo que es haber conseguido... Para mí, ¿eh? Sí, esto es personal. Haber conseguido quererme. Tener amor propio. Experimentar el amor propio. Es algo muy nuevo para mí. Nunca había experimentado el amor propio. Es por eso que flaqueo en muchas ocasiones cuando me dijo eso, no ha sido la chica esta. O cosas así. Me tocan en cosas en las que siempre he flaqueado y aunque ahora mismo tenga eso, pues me siguen afectando y obviamente sigo teniendo que trabajar en esas cosas. Pero creo que el éxito es conseguir estar en paz y creo que la paz interior se consigue aceptando la realidad que tú tienes. Obviamente hablo desde una posición privilegiada, ¿vale? No hablo de todas las situaciones del mundo que ya sabemos cómo es, que no tengo que matizar. Pero aceptando la realidad que tú tienes se consigue una paz y de ahí se puede estar feliz de vez en cuando. Porque la felicidad no es un estado constante. La felicidad es una cosa que va y viene. Entonces buscarla no tiene sentido. Busca la paz y busca estar tranquilo y busca aceptarte y estar feliz con quien eres como persona. Y tanto contigo como con la gente que te rodea. Y a la gente LGTB joven que está pasando por momentos difíciles, ¿qué les recomiendas? Que busquen apoyo, tío. Que no menosprecien el amor y lo importante que puede ser apoyarte en una persona. Y que todo pasará. ¿Eh? Todo pasará también. Y que todo pasará. A veces se ve como que es ya el fin del mundo. Sí, yo he tenido muchos momentos. No pongas ninguna solución eterna a un problema que es pasajero. Y a veces el problema no te parece pasajero. Ya. Y te parece eterno. Pero no lo es. No lo es. La vida hace atento a las vueltas que da. Te voy a decir, yo he estado en momentos muy oscuros. He tocado fondo y he tocado el sótano del fondo. Y te puede parecer que no vale nada la pena. Pero sí. Sí. Se pasa, se pasa. Se pasa. Y en ese momento apóyate lo máximo que puedas en la gente que te quiere. Vale. Pues vamos a las tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Estas ya son más lights. Serie y música favorita. Ok. Mi serie preferida. ¿Office? Mira, tengo tres. The Office. Friends. Porque es un sasicazo. Lo siento muchísimo. Vaya dos de dos me ha clavado. Y Parks and Recreation. A ver. Es un poco rollo The Office. Vale. Si no lo has visto, lo tienes que ver. Chris Pratt sale de esa serie. El de Guardián de la Caxia. Vale. ¿Música favorita? Pues el Soul. 100%. Últimamente estoy con muchos oldies, tío. Estoy escuchando mucho rock de los 70, de los 80. Mucho Fitwood Mac. En el gimnasio me pongo System of a Down. O Slayer. O Limp Bizkit de la época. Duro, ¿no? ¿Te mola? Duro en el gimnasio, Soul, y oldies, qué que sé, pues Fitwood, Fitwood Mac, Al Green, Marvin Gaye, Eta James, toda esta peña. Es como mi base. Vale. Últimamente que estoy escuchando en bucle Beyoncé, el último álbum, que es una joya. Y no tengo entradas para ir a verla y me estoy muriendo. Pero sí. ¿Y Raietón, tal? Lo perreo hasta abajo, cuando es el momento. Y a veces, antes de salir de casa, depende de donde vaya, me pongo a tequicha, que me encanta. Pero no es como mi música de, me voy a poner, yo que sé, dale yankee. No, no porque no va conmigo. Pero me encanta perrearlo. Claro, pues un susto. Segunda pregunta. Veganismo. Ok. ¿Qué te parece? Yo como vegano... Amazing. ¿Has tenido algún... Y Raietón, tu mejor amigo es vegano, joder. Es vegano. Te dará la turra. Kevin, otro mejor amigo, súper vegano. ¿Faltas tú? Y yo no soy. Pero ¿sabes qué pasa? Mira que lo pienso y me da como rabia. Porque no estoy a gusto comiendo carne, te lo voy a decir. Pero yo no soy una persona que cocina y me da una pereza que flipas. Entonces, sobre todo ahora que estoy yendo al gimnasio y tengo que tener mucho en cuenta la proteína, que tiene que ser como que lo más que como en el día... Eura, eura. Se me hace muy fácil comer carne, más que ponerme a pensar en que, ¿sabes? Entonces, sí, como carne. Pero... ¿Estás concienciada? O sea, ¿has visto Docu? Sí, sí. ¿Cuál es tu relación con los animaques? Aparte de los gatillos y... Sí. O sea, tú siempre has sido muy amante. Sí, sí, sí. Joder. Yo, además, uno de mis sueños es terminar viviendo en el campo y tener mis gallinitas. Si puedo adoptar alguna vaquita, puedo tener algún cerdo o cosas así. Bueno, es como mi sueño, ¿no? Vivir... El cerdo pastar, ¿no? No para... No, pastar, pastar. Cervir, pues, rescatarlo. Sí, eso es. Yo qué sé, sí. Sí. Pues te voy a dar un regalo para que te conciences todavía aún más. Venga. Mi libro, La era del veganismo. Con prólogo de Clara Lago. ¿Sí? Que es vegana también. Qué guay. Y los beneficios van, pues, para algo que has dicho tú. Para un santuario de animales que trabaja él, que es el Santuario Vegan de Madrid. Y tienen cerditos que han rescatado. Y jabalís pequeñitos, ¿está bien? Es que ahora ya son grandes. Es que además son súper listos. Sí, sí. Los animales. Como el estilo perros, ¿no? Qué pena, tío. O para volver en el tren. ¡Guau! Es ser fácil, un poco, pues, por donde vienen los huevos, la leche, ¿no? Que solo siempre hablamos de carne, pero hay un mundo detrás ahí de todo. Es que, tío, sé que mi colega Kevin va un montón al gimnasio y se está poniendo fuerte. Y es súper vegano. O sea, es vegano. Llámese el Goku de Game Changers de Netflix, que son todo deportistas de élite veganos. Pero claro, ¿qué tiene Kevin? Que cocina muchísimo y se hace de todo. Y yo no. Yo tampoco. Una pereza. Pierras que te diga este cómo sigue cocinando. Vino Ras a casa. Yo creo que salió escaldado. Este y Ras vinieron, pero flipando los dos. ¿Cómo nos preparas esto? El sitio no se da mames. El amame es rico. Y poco más. Venga, ¿aquí queréis unas croquetas? Venga, descongelo, descongele. Sí, sí. Pero tienes euras, tienes procesados. Sí, es verdad. Tercera y última pregunta. Invita a alguien aquí. ¿A quién? Yo tengo muchas... Mira, voy a mi terminista a ver qué stories me salen. Es que yo cuando pienso en la peña, te lo juro, no me acuerdo de nadie. Yo luego te digo propuestas que me vienen. Vale. Vale. ¿A quién puedes traer? Pues a la Rivers, ¿no? Que va a la velada. Ah. Es que me está saliendo. Sí, es que justo hablé entre el abellido y ella. A Héctor Riunbao. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, les tengo que conocer. Héctor Riunbao, yo me estresaría tanto estar cerca de él porque es un tío que hace todo el rato bromas a su madre. Muy gracioso. Creo que ella sí quien es. En TikTok, ¿no? Sale mucho en TikTok. Tiene siempre una voz que pone. Y sería interesante ver quién es más allá de las tonterías que hace. Si no, también traería a Ger. Ha estado, ha estado Ger. ¿Ah, sí? A Carla Flila. No sé qué dirías. Tío, Carla Flila, además la he mencionado muchas veces. O sea, por eso digo. Ni que le tuviera yo cariño ni nada a la niñota esta. No, pero... Carla Flila es esta chica. Es majísimo. Rollo Lucía o si vellido. Sí, es una chavalita de TikTok y es lesbiana. Entonces estaría guay también. Claro, tú andas mucho con la Carla ahí. Claro, claro. Claro. No, es una chavalita muy joven, por favor, de mi vida. Yo ya tengo una edad. Yo ya no... Que estoy mayor, por Dios de mi vida. Yo tengo que buscarme otra... Pues 30, 30. Florence Pugh sería mi persona ideal. Judith Tiral, ¿no? ¿Eh? ¿Yudith Tiral no le conoce? No. Es otra conocida lesbiana de redes. Yo no conozco a nadie. Pues sería un crush, vamos. ¿Sí? Oye. Oscar, a ver... Y siempre en Stories sube porque siempre dicen ¿Y este chico? ¿Y que soy lesbiana? Judith Tiral, ¿así? Tiene H después de la T. Joder, es que no hay cobertura aquí. Bueno, luego la veo. Te vas a enamorar. La entrevista yo también. Es increíble. Vale. ¿Te imaginas que junto a Judith Tiral y a Melo? ¿Te imaginas? Bueno. ¿Es morena o rubia? Morena. Ah, vale. Pues entonces perfecto. Sí, seguro que te va a gustar. Es imposible que Judith no te guste. No, no. Luego ya como... Ay, está saliendo. A ver si... Yo tengo wifi, ¿eh? ¿Sí? Aquí, de cupido. Judith Tiral. Me está cargando un poco. Ay, ¿me sigue? Algo entre... Ah, sí que la conozco. La he visto en algún momento. ¿Pero ella es lesbiana? Sí, ¿lesbiana o lesbiana? Yo le pregunté, le dije, pero ni vi... No. Ni. ¿Ah? No sabía que era lesbiana. Ahora ya... ¿Algún meme que era? No sé. Igual la empiezo a seguir porque me sigue. Curiosas. O sea, es... O sea, vive todo o... La he empezado a seguir. Sí que la conocía, ¿eh? Sí que la conocía, que hacía viajes. Sí, es viajes. Curiosidades. Y el perrillo este que adoptó... No tenía ni idea de que era lesbiana. ¿Cuál es? Si no, sí, Héctor Rimbaud. Me parecería muy curioso que lo trajeras para ver cómo es. Yo había visto, porque he visto a la gente que has entrevistado. ¿Con quién te llevas? Y me gustaría mucho que viniera a Miare. ¡Oh! Tiene mucho que contar. ¡Guau! Pero igual tiene tanto que contar que... Pero... Además, esta hora en medio ha salido... Ha salido todo ya. Lo de Dallas y tal. Pues otra cosa. Claro, tú eso cómo lo has... Tú has sido amiga de Miare y de Wismichu. Bueno, Miare la conozco... Sí, coleguitas a través de Celo, sobre todo. Que ellos sí que son muy amigas. Y Isma también hemos coincidido en algún momento y nos llevamos bien. No hay ningún problema. Sí que se metía conmigo en sus vídeos hace mucho tiempo. Pero bueno. Era como el recurso, por supuesto, a Ornplay también. Pero bien, con Isma ningún problema. Y sí, sí. Yo no sé toda la movida, pero sí que sé cosas. Y es que es una cosa que es espectacular. La gente, lo fácil que es manipular y de engañar. Ya. Es loquísimo, tío. Y la cantidad de peña que se le cree al otro es una cosa espectacular. ¿Tú lo has conocido a él? No. ¿Él te ha hecho algún vídeo...? No, no creo. Sí que me tiene bloqueada en Twitter, pero no sé si... No, no me ha hecho ningún vídeo. Sí que me han hecho vídeos los... La peña como que le... Se le sigue el fandom. Sí. En fin. Es un terreno pantano. Me interesaría mucho. Miare sería muy interesante también que la trajera. Sí, sí, sí. Ella vive en Barna, ¿no? Sí. Sí, en Barna alrededor. Pero sí, sí. Es una tía muy guay. Y tiene mucho que decir. Y no solo de lo obvio, pero es una tía muy guay. Sí, tiene un buen discurso. O sea, no le conocía mucho y me sorprende en tu podcast. Sí, sí. Habla muy bien y tiene las cosas muy claras también. Y se la suda. Yo creo que ha llegado a un punto de que... Lo que ha sufrido esa mujer. No se puede contestar. O sea, si yo creo que me he comido mierda, no quiero saber... Si ponemos un top de gente que se ha comido mierda en redes... Pero es que va más allá de redes. O sea, es un acoso personal. Ha sido una cosa espectacular que ya ha llegado a los tribunales. Claro, que es que ha sido judicializado. Pero bueno. Pues nada, pues... Hasta aquí esto ha sido todo. Joder, pues me he quedado... Sí, ¿no? Colega. Vale, pues el último trabajo que te voy a... Te voy a decir que hagas es... Lo que hacías en YouTube. Que era lo de... Chicos, tenéis que suscribiros. Darle a like. Ok. ¿Hace cuánto me ha puesto esto? Venga, haz un remember. ¿Cómo era? Bueno, si os ha gustado este podcast... Obviamente dadle a me gusta. Dejadnos un comentario sobre si... Bueno, sobre alguno de los temas que hayamos hablado aquí. Porque han sido muchos. Suscribiros y darle a la campanita. Es importante. Que eso ayuda muchísimo. Es importante. ¿Vale? Que YouTube ya sabemos cómo funciona. Yo ya no. Porque hace tiempo que no. Pero supongo que sigue siendo bueno. Así que... Y gracias. Gracias sobre todo a ti. Pues has estado a gusto. Es lo importante. Súper. Por no me ves que me he soltado. Sí, sí, sí. Casi lloro, ¿eh? Incluso. No, no. Cuánto. A veces ya acabo la entrevista y yo ya sé si has sido... Siempre son buenas. Pero hay veces que yo digo entrevistón. Y esto ha sido un entrevistón que te has hecho. Qué bien. Ha sido tuyo. Y me he sentido muy cómoda. Así que nada. Gracias. Espero que os haya gustado. Te deseo lo mejor. Te veo en un buen momento. Y espero verte en otra. Igualmente. Y que esto tire para arriba. Ojalá. Vamos a traer a quien quieras. La pasión y el trabajo está. Luego ya lo que sé. Eso se traduce. Sí. Pues nada. Ha sido un placer. Un placer. Chao. Chao, chao. Este podcast ha sido patrocinado por... Bueno, ha sido patrocinado por Plátano Melón. Recordad, tenéis en su web muchas cositas, descuentos, juguetes de todo tipo. Para en solitario, compartido. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio.